Jugaron ya los reyes y eran tres, me echó el gafá y el negro Baltasar. A ropa y miel le llevarán, y un poco blanco le falta real. Chacos y chinitas, muévanse, que ya me echó el gafá y el Baltasar. Todos los regalos dejarán, para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el macho lo abrigó. Y fue después que lo miró, y a media noche el sol desnudró. Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta retransmisión especial, y tan especial este año, en esta tarde del 5 de enero de 2021. Lo primero, en nombre de todo el equipo de la Televisión Municipal, en nombre de todo el equipo de Ecija Comarca Televisión, feliz año nuevo a todos. Esperemos que sea un 2021 diametralmente opuesto, infinitamente mejor al año que acabamos de dejar atrás. Este 2020 marcado por la terrible pandemia de la COVID-19. Bueno, aquí estamos en el Parque San Pablo. Aquí vamos a llevar a cabo este programa especial, con motivo de la recepción real de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que llegaban en el día de ayer a Ecija, que tenían una agenda de lo más ajetreada, ¿verdad? Primero con la entrega de las llaves de la ciudad, a cargo del alcalde de Ecija, David García Hostos, y luego con una serie de visitas a diferentes ambulatorios, el hospital, centros de mayores, en fin, una agenda repleta de actos para los Reyes, que esta mañana ya han tenido aquí la posibilidad, la oportunidad de encontrarse con los más pequeños, los grandes protagonistas de esta Navidad 2020-2021 en Ecija. Los niños y niñas que seguro se han portado divinamente durante 2020 y que esta madrugada van a dormir pensando en qué les van a traer los Reyes durante esta larga noche del 6 de enero. Aquí estamos, todo el equipo de Ecija Comarca Televisión, en directo desde el Parque San Pablo, en esta cabalgata estática que está ya comenzando. María del Valle Pardal, a mi lado, como ven, guardamos perfectamente las distancias de seguridad, porque la seguridad es un factor también importantísimo en el día de hoy. Y desde ya, rogarles a todos ustedes, si están en casa y nos están viendo, y van a venir al Parque San Pablo con los niños y con las niñas, que guarden, por favor, las distancias de seguridad, que usen la mascarilla, en definitiva, que todos contribuyamos, que todos colaboremos para hacer una cabalgata estática súper segura. María del Valle Pardal, guapísima, muy buenas tardes. Feliz Año Nuevo a todos, como decía el compañero, nos sumamos a esa felicitación que desde Ecija Comarca Televisión... Mira, ya nos lanzan la primera pelota, ¿eh? Este año, como decíamos, de manera diferente, diferente en esta cabalgata estática desde el Parque San Pablo de Ecija. Melchor, Gaspar y Baltasar, la estrella de Oriente, así como también el Gran Vizir y el cartero real, ya se encuentran en sus tronos recibiendo a los más pequeños de Ecija, que se cuentan ya por cientos y miles esta mañana, los que han pasado por aquí, por este recinto deportivo y también de ocio, evidentemente, este Parque San Pablo. Son muchas las personas que están a la espera, en la cola. Nosotros, todo el equipo de esta casa, vamos a intentar enseñarles cómo lo reciben los Reyes Magos, cómo lo reciben el cortejo y cómo se lo pase, cómo disfrute y además vamos a conocer qué es lo que han pedido niños y mayores a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Pero antes de todo eso, vamos a saludar a Daniel Pastrana, que tenemos, no sé exactamente en qué punto del Parque San Pablo, porque hay un montón de actividades, de iniciativas relacionadas con el ocio, naturalmente, para el disfrute de los más pequeños, mientras que están guardando la cola para ver a los Reyes y una vez que salen, evidentemente, de esta carpa que se ha instalado al respecto, pues los chavales también tendrán la oportunidad de disfrutar con esas actividades. Dani Pastrana, feliz año, compañero, buenas tardes. Hola, Dani. Feliz año, compañero, feliz año a todos y muy buenas tardes. Aquí estamos, como bien decíais, casi al inicio de esta entrada al Parque San Pablo, por la zona del centro comercial Las Torres, y viendo ya ese devenir de Cijanos que van pasando poco a poco desde las 4 de la tarde que se ha vuelto a abrir el Parque San Pablo, hasta las 8 de la tarde, recordemos que tienen de plazo, si quieren visitar esta recepción real, esta cabalgata estática, como se le llama también en otros puntos del país, aunque es más correcto quizás ese término de recepción real. Como veis, mucha animación por el camino, personajes infantiles, tenemos también animación con música, charangas, y tenemos por aquí cerca a mi amigo el mago Dante. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Nombre literario donde los haya, ahí de para un mago. Dante, Dante. ¿Cómo estamos? Aquí bien, ¿no? Estamos estupendamente aquí, en este gran y bonito parque. En el ambiente, ¿cómo lo habéis visto? En el ambiente, una organización estupenda, está saliendo todo como se esperaba. Bueno, tiene que ser, en la noche mágica como hoy, no puede faltar un mago, un prestidigitador en este caso. Haznos algo, Dante, ¿no? Algún truquillo para la gente que está en casa, que no puede venir. Por supuesto que sí. Vamos a coger, yo tengo por aquí mi pañuelo mágico, mi pañuelo mágico que siempre viene conmigo, además, ¿eh? No puede faltar para un mago nunca un pañuelo. Ahora menos con la pandemia. Sí, mira, un pañuelo de color rojo. Rojo, sí. Cogemos aquí, lo metemos aquí, en el puño, ¿de acuerdo? Sí. Y fíjate que simplemente... ¡Tac! ¡Madre mía! Lo tengo aquí a 20 centímetros y no tengo ni idea de cómo lo hago. No, simplemente lo cogemos aquí, aquí, y lo volvemos a sacar. ¡Qué barbaridad! Muy bien, muy bien. Bueno, aquí vamos a estar haciendo estas cositas durante todo el recorrido, ¿no? De las personas que se acerquen. Por supuesto, sí, sí, sí. Aquí tenemos a nuestros compañeros que también son unos fenómenos, unos artistas, y seguro que no vamos a perder la ilusión después de esta pandemia que no va a poder con nosotros, ¿eh? Por supuesto. No va a poder, no va a poder. Mira, te voy a hacer yo un truco también, Dante, a ver. Mira, esto es mágico, de verdad. Voy a viajar ahora mismo. Mira, me lo pongo. Estoy en Londres. Me lo quito y ya estoy en Neces otra vez. Oye, que Neces también es un poquito parecido a Londres. Casi, casi. Muchas gracias, Dante. A vosotros, a vosotros. Bueno, cositas como estas vais a poder ver durante la tarde de hoy en todo el recorrido del Parque de San Pablo, que va a estar animadísimo, lleno de personas, pero siempre con las medidas de seguridad que dicen las autoridades sanitarias. Pues ahí quedaba esa primera conexión con nuestro compañero Daniel Pastrana, en ese punto del Parque San Pablo, cuando son las 4 y 37 minutos de la tarde. En directo, la televisión pública desde el Parque San Pablo, con esta recepción real por parte de los Reyes Magos de Oriente a todos los niños y niñas de la ciudad. Está con una protagonista especial y también con una de estas actividades a las que hemos aludido anteriormente, María del Valle Parral. Adelante, María del Valle. Pues venga, vamos a ver, porque estamos con los pajes de su majestad, rey Baltasar. A ver, contame un poquito cómo lleváis estos días. Bueno, pues muy bien. Estamos, la verdad, que muy agradecidos por este premio al fin y al cabo. Y bueno, nada, todos los familiares del rey Baltasar, muy agradecidos por la situación. Lleváis dos días que no paráis. Sí, sí, ayer, bueno, ayer hubo cierta, el rey Baltasar y parte de la corte estuvo visitando distintas partes de aquí, de nuestro pueblo, y hoy estamos aquí en el Parque San Pablo haciendo una labor que, bueno, que para muchos niños es muy importante y nosotros estamos encantados de estar aquí. Lo más importante es repartir ilusión, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Para eso estamos y lo estamos disfrutando mucho. Así que este año es de una manera muy especial, ¿verdad? Bueno, distinta, pero bueno, de alguna forma pues sigue, es curioso porque es algo distinto y estamos participando en ello y estamos muy, muy, muy orgullosos. ¿Vosotros paralelamente al rey Baltasar también lo pasáis genial? Sí, bueno, claro, se intenta, se intenta, por lo menos hacemos unión, somos una familia bastante unida, que nos gusta mucho pasarlo bien y bueno, así estamos. Para disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí están los pajes de su majestad, el rey Baltasar, disfrutando de esta tarde mágica, una tarde especial, la de este 5 de enero de 2021. Vamos a ver, vamos a ver si, yo por aquí me voy encontrando niñas y niños también en el parque. A ver, ay, qué vergüenza dice. A ver, Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntame, o cuéntanos a todos, a todos los exijanos y exijanas que nos están viendo a esta hora a través de la televisión pública de exijanos. ¿Quién le ha pedido Cristina a los Reyes Magos? ¿A que eso no te lo ha preguntado nadie? Con ella. ¿Qué? ¿A que qué le has pedido a los Reyes Magos? Yo qué sé, un montón. Sorpresa, sorpresa. Ah, sorpresa, no le has pedido nada. Sorpresa porque... ¿Y tú cómo te has portado? Hombre, es fenomenal. Fenomenal. Bueno, yo que la conozco un poquillo, estoy en parte, en parte de acuerdo con mi Cristina. De nada, Cristina, ¿te gustan los Reyes este año? Sí. Sí, ¿verdad? Que queda muy bonito. Pues nada, disfruta, ¿vale, guapa? Vale. Adiós. Venga, tengo más, tengo más niños por aquí. A ver, esta es mi amiga Belén. A ver, Belén. Y dulce, Belén y dulce. A ver, Belén, ¿qué tal? Bien, bueno, aquí estamos. Me han tenido que sacar tirones de casa porque no quería salir. Pero bueno, ¿cómo te vas a perder la cabalgata? Porque me he portado muy mal este año. Te has portado muy mal, Belén, no me lo puedo creer. Si yo tengo muy buenas referencias tuyas. ¿Mí? Oh, madre mía. Te lo ha dicho un pajarito porque yo soy horrible. He robado tres bancos. He robado gasolina. Le quito comida a los pobres. Y al final, los Reyes Magos te van a premiar. ¿Tú esperas? No lo sé, yo me quedaré durmiendo esta tarde y cuando escucho gritos de niños es porque han venido. Ya, yo no necesito. ¿Has pedido algo especial, Belén? Dinerito. Ah, dinerito. Y robándolo. Qué arte. A ver, dulce, ponte para acá, cariño. A ver, bonita, ¿tú qué has pedido a los Reyes Magos? Pues yo, una colección de muñecas, de siete muñecas y una Nancy. ¿Una Nancy? ¿Que te gustan mucho las muñecas? Sí. ¿Cuáles son tus favoritas? Son las princesas de Disney. Claro, y tú tienes cara de princesa. ¿Te has portado bien? Sí. ¿Dulce, eh? ¿Sí? Muy, muy bien. Sí. Y aquí, Belén, ¿cómo se ha portado? Que me diga la verdad. Bien. Bien. ¿Ves cómo? Claro que sí, que Belén y Dulce se han portado muy bien. Pues nada, a disfrutar, que os han dado caramelitos y baloncitos. Pues nada, a disfrutarlo. Muchas gracias, guapa. A ti. Adiós. A ver, a ver quién me queda. Me queda, me queda, me queda. Ven, 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 Silvio. Silvio también. A ver, Silvio, buenas tardes. Hola. Hola. A ver, Silvio, cuéntanos, ¿qué le has pedido tú a los Reyes Magos? Pues le he pedido la comisaría de Lego City. Sí. ¡Oh, qué chulada, ¿no? Sí. ¿Que te gusta mucho? Sí, porque es que la vi por publicidad. Sí. Y me pareció guay. ¿Te pareció interesante? ¿Y los Reyes, cómo las fiste tú? ¿Te gustan? Bien. ¿Bien? Son chulos, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias, Silvio. Que pases buena noche y que te acuestes prontito, ¿eh? A ver qué te traen los Reyes. A ver si te traen lo que has pedido. ¿Vale? Vale. Venga, y ahora, Gabriel, ¿no? A ver, Gabriel, amigo mío, vente para acá. Gabriel, ¿tú cuántos años tienes? Once. Once años. Gabriel, ¿tú cómo te has portado este año? Bien. ¿Pero bien, bien, bien? Sí. ¿Pero bien? Sí. ¿Seguro? Seguro. Pues ahora cuéntame, ¿qué es lo que has pedido a los Reyes Magos? Dinero. ¿Dinero? ¿Y tú para qué quieres dinero? Para comprarme unos deportes. Ah, muy bien. Muy bien. Me gusta tu opción. A ver, Gabriel, ¿algo más? No. Dinerito solo. ¿Te han gustado los Reyes? Sí. ¿Te has saludado con ellos? Sí. Están chulos, ¿verdad? Este año, de una manera especial, ¿verdad? Este año. Sí. El año que viene dirá, ¿verdad? Ya, pues a pasarlo bien. Adiós, Gabriel. Pues listo, y nos vamos con el compañero, Fernando. Sí, Maribaldi, por aquí estoy. Pues venga, a ver, cuéntanos. Aquí estoy en el interior de esta carpa que se ha habilitado durante los últimos días y que luce realmente espectacular. Muy bonita. Maravilloso el trabajo que se ha hecho aquí para que este espectáculo luzca en todo su esplendor. Esta recepción real por parte de los Reyes a los niños y niñas de Écija. Aquí, en primer término, la Estrella de Oriente. Enseguida podremos hablar con Carmen Carmona. A continuación, también el Gran Vizir y, por supuesto, el Cartero Real y, lógicamente, ya luego los tronos de los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar. Como ven, detrás de mí, pues pasando esta comitiva permanentemente, los chavales, muchos de ellos, la inmensa mayoría, acompañados por sus padres que están saludando, lógicamente, a la Estrella de Oriente, al Gran Vizir, al Cartero Real y luego a los Reyes Magos. Me voy a desplazar un poquito por aquí y, lógicamente, para poder también hablar con algún que otro protagonista. Enseguida pasarán por aquí. Hay que decir que se están guardando rigurosamente, escrupulosamente, las medidas de seguridad con estas indicaciones para que haya siempre una distancia de seguridad entre una familia y otra. Ahora, me voy a acercar por aquí y, con el permiso de los familiares, voy a entrevistar a este pequeñazgo que tengo por aquí. Muy bien, muy bien. Acércate, por favor, al micrófono un segundito. ¿Cuál es tu nombre, campeón? Pablo. Pablo, ¿qué edad tienes? Ocho años. Ocho años. ¿Te has portado bien en 2020? Sí. Pero, pero seguro, me lo tengo que creer, que tú tienes cara de pillines, ¿te has portado bien? Sí. Y cuéntame, ¿qué les has pedido a los Reyes Magos? Les he pedido una NERF. ¿Una? NERF. Ajá. Un mando. ¿Y alguna cosilla más? No me acuerdo. A ver si cae algo de sorpresa, ¿no? ¿Eh? Esta noche a dormir prontito, ¿eh? Sí. Bueno, venga, sigue adelante a saludar a los Reyes. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Habla con Maribald. La familia del pequeño Pablo, que es uno de los cientos, miles de niños y niñas que en la tarde de hoy van a pasar por el interior de esta carpa para saludar a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Enseguida también más niños que van a ir pasando por aquí. Enseguida tendremos también la oportunidad de hablar con Carmen Carmona, la persona que encarna en esta Navidad 2020-2021 a la Estrella de Oriente. Tanto la Estrella de Oriente como el Gran Vizir y el Cartero Real en primera instancia saludando naturalmente a los más pequeños y luego ya por supuesto el momento estelar, el momento que todos ellos desean saludar, ver de cerca a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Enseguida estoy con Dani Pastrana, pero antes, si me da permiso, deduzco que es su madre y puedo hablar con las pequeñas. Hola chicas, ¿cómo os llamáis? Daniela. María. ¿Qué edad tenéis? Nueve. Nueve. Nueve también. Contadme, ¿cómo os habéis portado en 2020? ¿Bien? Bien. ¿Sí, seguro? Sí. Y a ver, estáis esperando, imagino, ver a los Reyes, ¿eh? Habéis escrito la carta. Sí. ¿Y habéis pedido muchas cosas? Bueno, cuatro. ¿Cuatro? Nada más, ¿no? Así, como quien no quiere la cosa. Me contáis qué habéis pedido, a ver. El edificio de Barriguita, el supermercado de Barriguita, un libro y el juego del virus. Bien. Yo he pedido un juego de mesa, la casa de Barbie y un libro también. Yo estoy convencido que la madre, hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Isma. Isma, se han portado bien. Y los Reyes yo creo que se van a portar muy bien esta noche. Muy bien, muy bien. Hombre, eso está casi garantizado, ¿no? Garantizado. Hombre, a dormir prontito, ¿eh, chicas? Sí. ¿Vale? Pasarlo muy bien, venga, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Bueno, no sé si Dani Pastrana me está escuchando mi compañero y nos puede... Fernando, aquí estoy, estoy con más pequeñito. Venga, adelante. A ver, ¿tú cómo te llamas? Gonzalo. A ver, Gonzalo, ¿tú cuántos añitos tienes? Cuatro. Cuatro añitos, qué grande estás. A ver, cuéntanos tú que le has pedido a los Reyes Magos. Una pistola de la Fortnite, Story Story con el caballo, Buller Giaun y un canastito de chuche. Oye, ¿y lo del Fortnite te gusta? ¿Te gusta? Porque mi hermano juega a Fortnite. Ah, que tu hermano es el que juega a Fortnite y te ha enseñado a ti Álvaro, porque tu hermano es Álvaro, ¿no? ¿Te ha enseñado, Gonzalo, y a disparar y a todo eso? Bueno, yo sé, yo sé ya. Oye, ¿el cole qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Te lo has pasado bien? ¿Y los Reyes qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Que me portes bien. Que te portes bien. Y tú eres bueno, ¿no? ¿Seguro? ¿Tú le haces caso a papá y a mamá? Segurísimo, segurísimo. ¿Sí? ¿Y en el cole? También. Muy bien. Venga, ahora vamos a ver, aquí, a ver. Grandullón, ¿tu nombre cuál es? Luis. A ver, cuéntanos, ¿qué has pedido a los Reyes Magos? Una Nintendo, tres juegos, una tarjeta de juegos, un escaletri, el juego Quién es Quién, el pueblo norte de Papá Noel de Playmobil y... Y son muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Eso que te has portado muy bien? Sí. ¿Tú eres bueno? ¿En qué curso estás tú? En el segundo. ¿En el segundo, en qué cole? En el Carmen. En el Carmen, qué bien. Pues nada, ¿y los Reyes qué te han dicho? En el Carmen, yo estoy también. Y mi hermano. ¿Y tu hermano? Muy bien, muy bien, muy bien. Que me porten bien. Que me porten bien, ¿no? Nosotros sí, bueno, tenéis cara de bueno. Así me han ido anotando que tiene una cara de bueno. Y nada, a disfrutar de la noche, ¿vale? Marivalle. Vamos a conseguir tempranito. Adiós, guapo. Marivalle. Venga, dime, Fernando. ¿Te parece que entrevistemos rápidamente a la Estrella de Oriente? Venga, vamos. Pues aquí estoy, en lo alto de este trono fantástico de la Estrella de Oriente 2021. La persona que encarna a la Estrella de Oriente es Carmen Carmona Baena, que es trabajadora en ese servicio tan importante, el servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia. Un servicio extraordinario que presta, pues, ya digo, una atención extraordinaria a más de 800 personas en nuestra ciudad. Estrella de Oriente, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy contenta. Imagino que disfrutando de la experiencia, una barbaridad. ¡Qué guapa está la Estrella de Oriente, Dios mío! Todo el mundo me dice lo mismo, que estoy guapísima, que qué bien, qué guapa, y con mis pages preciosas y disfrutando mucho. Lo mismo ayer, igual que hoy. El día de ayer fue muy especial, con esa entrega de las llaves y luego, supongo, las visitas, los ambulatorios, el hospital, Residencia Vitalia, Residencia Madre, Prodis, Francisco de Asís, Sombra y Luz. ¡Qué maravilla, ¿no? Sí, sí, una maravilla. Te da que todos nos estaban esperando allí, una alegría muy grande porque todos te estaban esperando, te leen una carta pidiéndote deseos, muy bonito, muy bonito. ¿Y el día de hoy cómo lo llevas? ¿Qué tal ha sido la mañana? Pues mira, ha habido bastante público y los niños todos han querido echar fotos con la estrella porque le han gustado mucho y las mamás, pues qué guapa está y qué bien está y muy bien, muy bien. La estrella de Oriente, ¿me da permiso para que yo hable con las pages? Hola, guapa. Hola. ¿Cuál es tu nombre? El mío, Lola. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal la experiencia? Cuéntame. Muy bien, me ha gustado mucho. Estás preciosa, ¿eh? ¿Te lo has pasado bien? Sí. Bueno, te lo estás pasando bien porque queda mucha tarde todavía, ¿eh? Todavía queda mucha. Claro que sí. Y ya a esperar el momento mágico esta noche tan esperado, ¿verdad? Sí. Vienen los Reyes Magos. Y hoy cumple nueve años. ¿Hoy es tu cumple? Sí. ¿Sí? ¿Le cantamos algo, no? Estrella de Oriente. Venga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te desea tu abuela, cumpleaños feliz. ¡Olé! ¿Y la page mayor, cómo se llama? Paula. Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas, guapa? Muy bien. Una experiencia muy bonita, imagino, ¿no? Sí. Bueno, pues que sigáis disfrutando. Estáis guapísimas. Gracias. Me alegro muchísimo y que disfrutéis de la experiencia. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Aquí quedaba la comunicación, la entrevista con la Estrella de Oriente, Carmen Carmona Baena, trabajadora del servicio de ayuda a domicilio de salida de dependencia tan necesaria, tan importante. No sé si Dani me escucha Dani. Venga, vamos a buscar el compañero. Dani, que te escucha, Fernando. Fernando, buenas tardes. Otra vez de nuevo. Tengo aquí a una persona que yo no sé si hay en Exija que no la conozca, Pepa. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. No te pierde una. Pepa, aquí bailando. Se han perdido, ¿eh? Pero estábamos bailando aquí, haciendo de todo. Haciendo lo que hay que hacer, divertirse, ver la vida. Que vaya año duro, Pepa. Para todo y para gente como tú que has estado ayudando ahí. Ahí es ropelado. Ahí es ropelado, como tú dices. Que no tenías con qué cenar, juguetes para niños. Gracias a los hosteleros, porque iban por 200, llegamos a 700 menús, que todo el mundo comiera en Navidad el día 27 con Cruz Roja. Mi amigo Dani, el de La Fresca, me hizo una cuña y todavía estoy sonando. Y vamos para adelante, que es lo importante que de verdad, que yo llevo desde el 20 de marzo que me hizo mi amigo Dela el papel. No he parado en todo el tiempo, he dejado mis niñas solas. Y lo que merece la vida es tener vida. Es decir, la gente sabe en realidad todo lo que hemos ayudado, mi niña. Mi Sara. Lo que hemos ayudado y lo que hemos aportado. Y lo que hemos aportado, lo hemos aportado todos. La Pepa no, la Pepa no. ¿Para qué? Un ándica, tú sabes. La Pepa la gordita, la Pepa el candado. Como dice, ella dice, yo pego dos voces y aquí se pone firme todo el mundo y ya está. Es lo único que hago. La gente quería hacerme calle, quería que yo fuera rey. Yo al rey cuando se puede tirar los caramelos, aquí no, esta cola no. Oye, pero está muy bonito también, en la iniciativa. Yo creo que, Sara, espérate, espérate. Yo siempre, mi madre se iba, yo me he encargado de mi hermana. Te quería decir una cosa, esta techa a ti la pata. Esta techa a la pata, esta es una máquina. Oye, a ver, ¿os habéis portado bien o no a todo esto? Yo sé que vuestra madre ha sido muy buena, yo no sé si vosotras también. Me da igual, ha llevado muchas cositas. ¿Qué le habéis pedido a los reyes magos? Pues yo le he pedido una máquina de hacer dibujo que se llama el Madesketcher y un ordenador para hacer los trabajos del cole. ¿Del cole? Claro, que ya tenemos que estar preparado todo el mundo. ¿Y tú qué le has pedido? A ver, cuéntate así, que te vea todo el mundo. Y que a niños le falten juguetes, que sí. Sí. Yo le he pedido un iPhone también. ¡Uy, un iPhone, por favor! Pero si el iPhone es más grande que tú. También le he pedido un... una muñeca. ¿Una muñeca y qué más? También una niona y una muñeca rebón. Un rebón, esos son muy bonitos, ¿verdad? Te parece que están vivos de verdad. Sí. Bueno, pues a ver si os lo traen todo, yo creo que sí, que habéis sido buenísimas. Y a la mami un regalillo también, ¿no? Habrá que pedirle a los reyes. Yo quiero un tambor rey mago, ahora se lo pido, ¿eh? Te hacía falta a ti, Pepe. Porque este año tengo yo que irme a dar por culo. Como que le diga a Yolanda, a quien sea, que por favor, algo de candada, algo, algo, por favor, igual que en Kain. Que las Chirigotas están ensayando, que quieras algo, Yolanda, por favor. O un tambor para Pepe, para irme por ahí, como las locas. Yo me uno el tambor, Pepe, para contigo, muchas gracias. Que disfrutéis mucho. Pero vamos a seguir por aquí, a ver, ¿puedo entrevistar a los peques? ¿Sí? ¿Cómo te llaman? José Manuel. José Manuel. ¿Y tú? Daniela. Qué nombre más bonito, Daniela. Yo me llamo Daniel. ¿Habéis sido buenos o no? Sí. ¿Sí? ¿Que le habéis pedido a los reyes magos? No. No. ¿Qué cosas pedís los niños de hoy en día? ¿Y tú qué le has pedido? A ver. Una tablet, un reloj móvil, un momo, una funda para una tablet y chuches para mí y para mi tía. Bueno, muy bien, muy bien. Casi nada, qué maravilla. Tenemos que os tenéis que acostar tempranito hoy, ¿verdad? Oye, Dani. Si no, pasan de largo. Bueno, que mañana os levantéis y os lo hayan traído todo, ¿vale? Muchas gracias. ¡Dani! Bueno, pues, más gente que tenemos aquí. Sí, pues, Dani. En este transitar por el Parque San Pablo, supongo que por allí ya tenéis también más personas. Claro, claro que sí, Dani, porque estoy viendo a Marivalle. Bueno, esto es impresionante. Marivalle ha sido capaz de subirse a ese pedazo de trozo del Rey Melchor que va a charlar con ella. Adelante, compañera. Pues aquí estamos con el Rey Melchor que acaban de requerirle su presencia para una foto que va a inmortalizar. Este 5 de enero de 2021. Y nos vamos a acercar a él. Majestad, buenas tardes. Buenas. A ver, mucha emoción, ¿verdad? Esto es impresionante. Es precioso, vamos. ¿Cómo se imaginaba usted esto? Porque en su vida privada trata con muchos niños, con muchos padres. No, pero esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Esto es precioso, nada más que ve una sonrisa de un niño y alucina. No he visto que se ha emocionado varias veces los ojos, las lágrimas han salido. Un poquillo, un poquillo. A ver, ya van dos días intensos. Ayer un día que es frenético, que no se paró. Estamos muy cansados, pero vemos a un niño reírse y ya está, se acabó. Se quitó el cansancio. ¿Los pajis que le acompañan? Mi mujer, mis niños. No nos podían faltar, ¿no? Una chica. ¿Contento? Muy contento. Y esta mañana han sido ya cientos y cientos de niños. La mañana ha sido larguísima, vamos, se nos ha hecho larguísima, pero es que, ya te digo, un niño, otro niño reírse y, guau, mira qué pinta. ¿Se lo imaginaba que esto podía ser así? No, la verdad. La verdad es que está siendo mucho más bonito de lo que yo pensaba, porque, adiós, adiós. Como no había cabalgata, estábamos diciendo, bueno, hay cabalgata, no podemos, pero esto es que vemos a los niños más de cerca. O sea, es precioso, vamos. ¿Qué le dicen los pequeños? De todo, de todo. Me cuentan lo que han pedido los reyes, me cuentan que han sido muy buenos, algunos me dicen que sí soy papá noel, pero bueno. La barba blanca. Vamos, yo la barba blanca. La verdad que, bueno, día especial, cabalgata especial. Precioso e inolvidable. Y sobre todo ilusión. Sí, inolvidable. Esto va a ser, vamos, es genial. A ver, ¿El Paje cómo se llama? El Paje Javi. Javi, vamos a intentar, vamos a intentar hablar con él. Javi, buenas tardes. Buenas. Que acompaña a su majestad, el rey Melchor, tú no podías faltar. Hombre, hombre. Yo a mí esto también me gusta mucho, celebrar la Navidad. Y, hombre, yo pensaba que era importante también contribuir a este año, que es un poquillo distinto, ¿no? Pero aquí estamos. Oye, ¿tú le has pedido algo al rey Melchor? Sí. A ver, ¿se puede decir? Hombre, me da vergüenza. No. Bueno, lo dejamos en secreto, ¿no? Sí. Pues nada, señor Paje del rey Melchor, que disfrute el día, que es muy bonito. Muchas gracias. Majestad, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Que tienen más niños. Pues aquí seguimos, naturalmente, en el interior de esta carpa habilitada al respecto, Dani, en cuanto tengas algún protagonista, alguna actividad, alguna iniciativa de las muchas que hay para que los más pequeños disfruten y puedan estar, lógicamente, pues un poquito más contentos, no más alegres en tanto, en cuanto llega este momento tan ansiado, este momento tan esperado de ver a los reyes de cerca. Hay muchísimas actividades a lo largo y ancho del Parque San Pablo. ¿Me interrumpes, por favor, Dani? Sí, estamos preparando una cosita. Perfecto, pues tú me avisas inmediatamente. Estamos aguardando también la presencia aquí del alcalde de Écica, David Javier García Hostos. Enseguida estará, imaginamos el alcalde por aquí, se me empañan las gafas. Y mientras tanto, siguen pasando las familias con los más pequeños, naturalmente, en este momento tan bonito, tan especial como es el de poder ver de cerca a la estrella de Oriente, Gran Vizir, Cartero Real, Melchor, Gasparo y Baltasar. Si me lo permiten, voy a acercarme un segundito, si me lo permiten, por favor. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Con las más pequeñas. Acércate, pequeña, por favor, aquí un segundito. ¿Cómo te llamas, guapa? Marta. Marta, ¿cómo te has portado este año? A ver. Muy bien. ¿Te has portado muy bien? Sí, a ver que yo de reojillo le pregunte a su madre. ¿Sí? ¿Se ha portado bien? Sí, hombre, por Dios. ¿Qué edad tienes, guapetona? Yo tengo ocho años. Ocho añitos. ¿Y qué les has pedido a los reyes? Cuéntame. Yo un rebón. ¿Y eso qué es? Cuéntame. Un bebé, que parece de verdad. Ajá, muy bien. ¿Y tú esperas que te lo traigan? ¿No? Seguro que sí. ¿Se la has escrito a Melchor, a Gaspar, a Baltasar o a ti te da igual? ¿O tú eres de los tres, por igual? Yo soy de los tres. ¿De los tres? Sí. Bueno, pues yo deseo que te lo traigan, que estoy convencido que sí y que te lo pases muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta es tu hermana, tu hermana pequeña. ¿Cómo te llamas, guapa? Valle. ¿Y tú qué les has pedido a los reyes? Cuéntame. Un rebón. Ah, muy bien. Y también esperas que te lo traigan, ¿verdad? ¿Y esta noche qué vas a hacer? ¿A la camita temprano? ¿A que sí? Y mañana por la mañana, abrir los regalos, ¿no? Sí. Bueno, venga, a pasarlo muy bien. Vais a ver a los reyes, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Aquí también con el pequeño. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la familia por darnos esta oportunidad, porque lógicamente siempre nos gusta pedir permiso a los padres para, si nos lo permiten, poder hablar con los más pequeños. Sí. Aquí, por ejemplo, otro guapetón. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. ¿Qué edad tienes? ¿Qué? ¿Cuántos añitos tienes? Seis. Seis añitos. ¿Y tú qué le has pedido a los reyes magos? Una bici no tenga güera, una clase grande de pez móvil, un juego de cerito de comer mucha burguesa y... Muchas, muchas cosas, tío. Sí. Hombre, es que tú te has portado muy bien. ¿A que sí? Sí. Venga, vamos a saludar a los reyes. Muchas gracias. Fernando, tengo más protagonistas en esta tarde. Vamos. Venga, vamos a ver. Tengo un amiguito aquí que nos hemos encontrado, que se ha parado con... Muy especialmente con el rey Baltasar, que es tu favorito. No, mi favorito es Gaspar. Ah, Gaspar. Se llama Iker. Iker, ¿cuántos años tienes? Siete añitos. Siete añitos. ¿En qué curso estás? En segundo. Oye, ¿y tú qué le has pedido a Gaspar? Porque dice que es tu favorito, ¿qué le has pedido? Un perro, una guitarra y un hermanito. ¿Y tú crees que los reyes te van a traer lo que has pedido? Las dos menos la hermanita. ¿Menos la hermanita? Bueno, bueno, tú eso no lo dudes. A lo mejor dentro de un tiempo vendrá. ¿No? Sí. ¿Te has portado bien? Sí, muy bien. Muy bien. Y a tu papi, ¿qué le van a traer los reyes? Pues, mi padre quiere una bici y mi madre quiere unos deportes. Anda, tu madre para hacer deporte, los dos, la bici y los deportivos, ¿no? Pues nada, Iker, que te lo pases muy bien, que esta noche hay que descansar y nada, a esperar a ver lo que traen los reyes. Y de las tres cositas que has pedido, ¿no? Que disfrute, guapo. Gracias, adiós. Iker, y de Iker nos vamos al compañero Daniel Pastrana. A ver, Dani, cuéntanos. Bueno, pues aquí estamos viendo uno de los bailes que tenemos también de animación, nuestra bella y bestia, que están dándose aquí un vals romántico a plena tarde para todos los hecianos que se acercan hasta aquí. Vamos a verlos un poquito bailar y ahora hablamos con algunos pequeñitos, a ver qué les parece. ¿Qué es la canción que antes de jugar? Tienes que llegar hasta el corazón, cierto como el sol, que nos da calor, que nos da calor, no hay mayor verdad, la belleza está en el interior. Nace una ilusión, tiembla en tensión, pena y bestia son. Bueno, pues estas bellas y bestias, vamos a ver si podemos hablar con ellos un poquito. Veníos por aquí. Os voy a decir una cosa. Muy bonito, muy romántico. Gracias. Llevamos todo el día, ¿no? Adoptando diferentes papeles, que es complicado. A bestia no le pregunto porque no sé si habla. No, no. No puede hablar, claro, es que... No te disculpes, caballero. El ambiente lo está diciendo bien. El ambiente es muy bien, la verdad es que gracias a la organización, es todo increíble. Todo espectacular. Los niños creo que lo están disfrutando muchísimo, que era la base, lo fundamental, ¿no? Un poco. Y bueno, en el fondo creo que los padres también lo están disfrutando. Así digo, y muchos adultos lo disfrutamos también. Enhorabuena, de verdad. Vamos a ver qué parece por aquí a los pequeñines. Buenas, a ver, ¿podemos hablar con los peques? No. Bueno, por aquí podemos hablar con los peques, ¿sí? Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Gael. Gael, qué nombre tan precioso, Gael. Te llamas como un sobrinillo mío. ¿Y tú cómo te llamas? Hugo. Hugo. Qué bueno que... ¿Os habéis portado bien o no este año? Sí. Sí, ¿no? ¿Tú también, Gael? Sí. Sí, ¿no? ¿Qué le hemos pedido a los reyes? Yo le he pedido unos juguetes y unos juegos. Pero, ¿qué juguete? A ver, a mí me interesa saber cuál. ¿Qué juguete? Super Things. Super Things, eso está muy de moda, ¿eh? Terminado con los reyes. Y dos juegos para Nintendo. Y dos juegos para Nintendo. Para Nintendo Switch, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y tú? Yo un juego para Nintendo. ¿Un juego para Nintendo? ¿Super Things jugáis los dos o no? Que mi hermana pedió un perro. ¿Tu hermana pedió un perro? ¿Pero el pequeñín? No. Hugo, ¿no? Pero mi madre me dice que no me va a ir a ir. Un perro no es un juguete, ¿verdad? Un perro es un ser vivo y hay que ser responsable con los animales, ¿verdad? Eso es mejor, vais a una protectora y lo adoptáis. ¿No te quedas las orejas para adelante, ¿no? Sí. ¿Y la mamá le ha pedido algo o no? Yo... Salud. Lo que más piden este año. Salud, sobre todo. Importante. Y disfrutarla con ellos también, esa salud. Muchas gracias, ¿eh? Portaos bien, acostados prontito esta noche, ¿eh? Eso es, eso es. Dani. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Tenemos que seguir, naturalmente. Y nosotros estamos aquí de nuevo, en el interior de esta carpa, en la que siguen pasando cientos y cientos de niños y niñas de Écija, la inmensa mayoría acompañados por sus familiares, los padres fundamentalmente, para vivir este momento mágico. El momento del encuentro con la Estrella de Oriente, Gran Vizir, Cartero Real y, por supuesto, los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Está con nosotros, en directo, a esta hora de la tarde, a las 5 y 10, el alcalde de Écija, David Javier García Ostos. Alcalde, buenas tardes. Nunca mejor dicho, muy buenas tardes. Feliz año nuevo ante todo. Decíamos en el arranque del programa nosotros que ojalá que 2021 sea un año diametralmente opuesto, infinitamente mejor que 2020. Y yo creo, alcalde, que lo primero que podemos decir, ya sin temor a equivocarnos, es que esta cabalgata estática es un rotundo éxito. ¡Qué auténtica maravilla! Bueno, yo eso lo tiene que decir la gente. Yo lo que venía diciendo durante todo este tiempo, además, en los medios periodísticos locales, o haciendo vuestro trabajo, no es una crítica. Todos los medios locales, siempre que hablábamos de que llegaba ya la fiesta navideña, que tenía preparado el ayuntamiento, que iba a pasar con la cabalgata, siempre decíamos que teníamos un plan A, que era en el que estábamos trabajando, y que después siempre teníamos un plan B, si las cosas mejoraban, o un plan C, si las cosas no mejoraban, ¿no? Y así sucesivamente hasta, diríamos, hasta todo el abecedario. Pero sí es cierto que, bueno, que hemos ido pensando algo que era importante, y sí siempre habíamos dicho desde el primer momento. Decíamos que todo lo que organizara el ayuntamiento de Cija iba a tener dos premisas fundamentales. Pensando los más pequeños de la casa, que son las fiestas por autonomía para nuestros niños y nuestras niñas, y segundo, cumpliendo todos esos requisitos de seguridad que teníamos que cumplir. Yo creo que lo que hemos organizado hoy ha sido eso, pero todo esto no sería posible, y lo tengo que decir con el agradecimiento más rotundo por parte del ayuntamiento, es de todos los niños y niñas de Cija. Yo creo que una vez más, igual que en la vuelta al cole, los más pequeños de las casas, y los niños y niñas de Cija nos han dado una lección de cómo hay que comportarse, y hoy lo estamos viendo aquí, creo que el comportamiento de todos los niños es absolutamente maravilloso, y creo que eso también es importante. Y también algo que creo que era clave, que nos movíamos muchas veces, pues, en un debate, incluso dependía del momento del día que nos pillara, al equipo de gobierno o hasta alcalde, bueno, ¿qué hacemos con esos presupuestos que teníamos preparados para estas fiestas navideñas? ¿Cómo, si hacían falta para otras cuestiones o no hacían falta para otras cuestiones? Hoy, la inmensa mayoría, para no decir el 100%, de lo que está ocurriendo aquí hoy, son gracias a empresas exijanas. La carpa que se ha montado, todo lo que Mida Creativa nos ha organizado aquí, la empresa de animación, los productos que se están dando, se los han comprado a empresas exijanas, y creíamos que era una manera también de revertir un año tan nefasto, que la crisis, diríamos, sanitaria se ha convertido en una crisis social y económica. Y creo que eso también nos ha movido muchísimo, y creo que podemos estar satisfechos de lo que hoy estamos viendo aquí. Como siempre he contado, cuando he contado a otros medios de comunicación, pues bueno, ¿cómo ha surgido esto? Pues, de contar a los niños y a las niñas de Exijas, como ahora se hacen muchas reuniones por videoconferencia, pues, los pajes de sus maestades se dirigieron al ayuntamiento y dijeron, bueno, oye, que tenemos querida Exijas, que nos están haciendo propuesta, están en globo, que si nos montan un helicóptero, y nosotros, ¿qué queréis que hagamos nosotros? Nosotros le dijimos a su maestade que queríamos que estuvieran muy cerca, creo que hoy hay niños de Exijas que creo que nunca, nunca han visto tan cerca a sus maestades. Lo reflejaba el Rey Melchor en la entrevista que le hacía Marivalle, hace escasamente un minutito, decir el Rey Melchor, es que esto es increíble porque estamos viendo a los niños tan, tan cerquita, que casi los podemos tocar, no los tocan porque no está permitido, porque se está cumpliendo escrupulosamente con las medidas de seguridad, y todo el mundo lo está haciendo a las mil maravillas en ese aspecto. Pero es verdad, o sea que, hombre, el encanto que tiene la cabalgata, por supuesto, ¿no? Y habrá que recuperarla, si Dios quiere, el año próximo. Pero esto también está muy, muy bonito, ¿eh? Y por eso decía que, bueno, que los niños de Exijas hoy han visto los Reyes, yo creo, más cerca que en ningún año. Yo creo que nunca queríamos que se pareciera a la cabalgata de Reyes Magos, porque no se iba a parecer, pero creo que hemos hecho algo bastante importante, sobre todo por los más pequeños de la casa. O sea, yo creo que todo el niño que haya venido hoy aquí, toda niña decía que haya venido hoy, cualquiera que no haya visitado, se irá feliz, se va con su regalo, ha tenido animación esperando. Creo que ha sido importante. Alcalde, para terminar, 2020 lo dejamos atrás, felizmente. Esperemos que 2021 sea un año infinitamente, como decíamos mejor. ¿Qué le pide el alcalde de la ciudad a los Reyes Magos para esta ciudad, no ya en lo particular, para Exija, para nuestro municipio, de cara a este año que está recién comenzado? ¿Qué le pide, alcalde? Pues va a sonar algo raro, que nos den la oportunidad. Esta ciudad, cada vez que tiene la oportunidad de salir adelante y se la dan, sale. Y lo demuestra en muchísimos eventos que se organizan históricamente en esta ciudad, siempre damos la talla. Hoy, por ejemplo, Exija otra vez está dando la talla. Yo creo que su majestad es con que simplemente propicien que los exijanos y exijanos tengamos la oportunidad de salir adelante con el esfuerzo y el trabajo que siempre ha demostrado esta ciudad, avanzaría adelante porque la fuerza la tiene y somos capaces de salir de esta crisis y vamos a salir seguros. Pues que así sea, habrá retos importantes seguros de este próximo año de los que hablan. Y yo le deseo, alcalde, en particular, que los reyes también se porten bien, con la familia, que vaya todo muy bien, salud para 2021. ¿Algo más que quiera añadir en esta tarde, alcalde? Pues fíjese, a mí los reyes me han venido hoy ya, esta mañana. Yo cuando estábamos organizando todo esto, ahí yo siempre digo que hay días en los que ser alcalde de la ciudad hay días buenos y días menos buenos. Hoy es de los días que merece la pena presidir una ciudad como esta y ver cómo responde a un tipo de evento tan importante. Pues es una buena por todo esto, alcalde, porque sinceramente está quedando de auténtica maravilla. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias y feliz año a todos y a todas. El alcalde de Ecihan, David Javier García Hostos, en directo en la televisión pública, desde el interior de esta carpa, en la que siguen pasando cientos y cientos de criaturas, esperando este momento realmente estelar, mágico, precioso, maravilloso. El encuentro verde cerca a los reyes magos. Fernando, venga, que me voy a acercar a su majestad, Gaspar. Majestad, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos estos dos días? Incansable, incansable, pero... Vamos, disfrutando lo más grande. ¿Se imaginaba, Gaspar, que en este viaje, en este año tan distinto, tan especial, iba a ser así de bonito para usted? En absoluto. Esto era algo que no se preveía, no se preveía cómo los niños podían disfrutar aún con la pandemia. Pero vamos, no hay más que verlo. Los niños disfrutan solo con las fotos de Gaspar. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen los pequeños? Me dicen, Rey Gaspar, que me he portado muy bien y que esta noche iba a dormir pronto para que me lleve regalitos. ¿Se imaginaba que esta cabalgata que se ha dicho que iba a ser de una manera, de otra, en este sentido, hablando del concepto estática, ¿iba a ser tan cercana? Uy, la verdad es que yo pensaba que iba a ser más distancia social, más alejada, pero los niños están muy cercanos a los reyes, ¿eh? Mira que mantenemos, pero no quieren más que hacerse foto, quieren como si los reyes para ellos estuviesen cerca, vamos. Qué distinto el trabajo de todos los días, ¿verdad, majestad? No tiene nada que ver, pero vamos, esto es una ilusión tremenda. Una ilusión, porque eso es lo que se reparte sobre todo esta noche, ilusión, ¿verdad? Ilusión, magia, ellos lo esperan con mucha ansia. ¿Creo que tiene dos niños? Sí, tengo dos, ya son mayores, pero también lo esperan. También esperan el regalito, ¿no? Porque habrán pedido reyes, porque, ¿qué es lo que ha pedido Gaspar? Gaspar para en general, para los niños. A ver, yo la misión que tengo este año va a ser por llevar la magia a todas las casas de esas hijas, que es lo que me han encomendado. Y, por supuesto, con la pandemia que tenemos, pues mi mejor regalo sería que quitemos las mascarillas cuanto antes. Pues las vacunas están aquí, ya mismo llega. Es mi mejor regalo. Enhorabuena, que disfrutes. ¿Tienes dos pages aquí? ¿Qué son? Son compañeras mías del hospital. Del hospital, voy a intentar asaltarlas. A ver, los pages de su majestad Gaspar, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuéntenos, o cuéntenos, ¿cómo vais? Muy bien, estupendamente. Y además, mirando la ilusión que tienen los niños, este año sobre todo, la ilusión, la alegría de que este año están aquí los reyes magos, que nunca han podido, afortunadamente o desgraciadamente, detenerlos aquí cerca de ellos. Tan cerquita, porque esto sí que es, esto es un lujo. Sí, además no se lo creen, no se lo creen. Sí, muy bien, la verdad es que sí, muy ilusionadas, y ellos creo que también. Se escucha mucho esa palabra, porque esa es la de esta noche, la ilusión. Porque es la más bonita que hay. Es lo que tenemos que tener ahora mismo, ilusión por todo. La ilusión por ver a ellos, y la ilusión que tienen los niños, y la que tenemos nosotros por todo. Dos días intensos. ¿Mucho trabajo con su majestad Gaspar? Muy poco, muy poco, porque este trabajo no cuesta trabajo hacerlo. Se hace con mucho gusto, no pesa. Se hace con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho gusto. Pues nada, que disfrutéis mucho. ¿Le habéis pedido algún regalito a Gaspar? Por supuesto. ¿Se puede decir? No. Esperanza y mucha salud. Esperanza y mucha salud. Muy bonito. El tuyo te lo guardas. Sorpresa. Pues nada, muchísimas gracias, seguid disfrutando. Gracias. A ver, compañero, cuéntanos. Sí, sí, que estoy intrigado. ¿Dónde estará Dani Pastrana? ¿Qué estará haciendo? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Dani. A ver. Bueno, pues estoy aquí de charangueo, de charangueo. Ole, ole. Pues vamos a escuchar un poquito. Y la Peppa Pig, no vea. Venga, Peppa, vamos a bailar. Vamos. 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 Bueno, pues esa charanga, que es otra de las animaciones que tenemos en esta cola, mientras llegamos a su maestade. ¿Podemos entrevistar al pequeñín? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llaman? Me llamo José Manuel Gómez. José Manuel, ¿no? Sí, y Sánchez también, que es mi apellido. Ah, bueno, claro, claro. ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? A ver. Ah, yo he pedido cosas de Lego. ¿De Lego? Sí, de los superhéroes. Uy, a mí me encanta eso. Sí. Lo monta todo y luego, ¿qué hace? ¿Tú lo desmontas o lo dejas ya bonito en el puesto? Sí, lo monto con mi familia, claro. ¿A que al papá también le gusta montar? Sí. ¿A que sí? ¿Ha sido bueno o no? Sí, es bueno. Sí, ¿no? Una vez pedí una cosa de Lego y que era del hospital de una acción, pero el problema es que el avión no pudimos hacerlo porque una pieza se rompió. Vaya, por Dios, pues eso llamáis a Lego y os la manda a casa. Sí, pero la ambulancia sí está bien. Ah, bueno, vale, vale. El papá lo voy a preguntar también, ya que está muy buena. ¿Cómo te llamas? Juan, Juan. Que tú compartes con ellos ese momentillo, ¿no? De montar. A mí me encantan los negros. Sí, pero a mí no me gusta porque son muy complicados. Eso hay que echarle ganas y... Y ahora hay unas cuantas veces por otro día. Bueno, para disfrutar lo que podáis, muchas gracias. Daniel, que se ve muy buen ambiente, ¿verdad? Hay mucha gente. Sí, sí, muchísima gente. Y a ver si pillamos algún pequeñismo por aquí, ¿no? Venga. Podemos entrevistar a la pequeña. Venga. Sí, hola. Buenas. ¿Cómo os llamáis a ver nombres por aquí? Álvaro. Álvaro. Recío. Oscar. Oscar. Y este chiquitín te vamos a dar la vuelta. No, 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 no. Julio, mira, así ha sido bien. Ah, sí, mira, mira, Juan. A ver, ¿quién ha sido más bueno de los cuatro? Tú, Julio. Tú ha sido muy... Y aquí hay otra más, aquí hay una más. Aquí hay cinco, cinco. ¿Cómo se llama la chiquita? Valeria. Valeria. ¿Quién ha sido el más bueno? A ver. Yo creo que ha sido Valeria. Bueno. Julio tiene cara de bueno, ¿eh? Pero... ¿Qué le habéis pedido a los Reyes Mago? A ver. Yo he pedido una máquina de cartel. Yo un mande de play y una silla Kainer. Una silla Kainer como está este año, ¿eh? A ver, ¿qué más? Yo tres peces, una cable y un puzzle entre ellos. Miradme a Juan, ¿vale? Que si no, no se os ve la carita. Y a ella no le vamos a preguntar porque todavía no dirá nada. Pero le has pedido muchas cosas, ¿que sí? Valeria, ¿tú le has pedido a los Reyes? Mira. Valeria. Me ha dicho que sí en su lenguaje. ¿Habéis sido bueno o no? Sí. Sí, claro. Entonces hay que acostarse como hoy. Temprano. ¿Y qué le dejáis a los Reyes Magos? ¿Le dejáis algo para que coman o no? Chocolate por los Reyes. Bueno, para comer, no sé. Y para los Reyes, leche, mascarilla y gel. ¡Hombre, muy importante! Dejadle a los Reyes Magos, mascarilla y gel, ¿verdad? Aunque ellos traerán la suya. Un detalle, Dani. ¿Verdad, Julio? ¿Un detalle? Eso. Es que él quiere decir sus cosas. Claro que sí. En fin. Bueno, porque lo paséis muy bien, ¿eh? Acostaros muy tempranito, ¿eh? Eso es importante. Buenas noches. Adiós, disfrutarlo. Adiós, ¿dónde anda, compañero? Dani. Dani se nos va. Vuelvo, vuelvo contigo inmediatamente, que tengo por aquí el Gran Vizir, que tengo por aquí, evidentemente una persona que encarna en esta Navidad 2020-2021, Ángeles Herrera, al Gran Vizir. Buenas tardes, Gran Vizir. Buenas tardes. ¿Cómo llevamos el tema? Qué auténtica maravilla, qué bonito todo esto, ¿no? Muy bonito, esto es una maravilla. Yo no he vivido truncas. ¿Jamás? Jamás. Decía. Una cosa preciosa. Decía anteriormente el Rey Melchor que además es que están tan de cerca los niños, ¿no? Incluso más que en la cabalgata, que es precioso. Tenemos delante, es que tenemos los niños delante. Podemos hablar con ellos. Como ahí me está esperando Alba. ¿Ahí viene Alba? Ahí viene Alba. Me está esperando. ¿Podemos traer Alba para acá un poquito? A ver, a ver, que se acerque Alba. A ver, Alba, ¿qué le tienes que decir a la Gran Vizir? Alba, ¿qué le tienes que decir? ¿Qué le tienes que decir a la Gran Vizir? ¿Tú qué quieres? Unos juguetes. ¿Uno juguetes quieres? ¿Tú te has portado bien? ¿Qué año has sido buena? ¡Madre mía, qué sorpresa! Un regalo para ti, Melández, a los reyes, para ti. ¿Tú lo quieres? ¿Sí? Hombre, no lo va a querer. ¿Estás contenta? ¿Le lanzas un besito al Gran Vizir? Venga tú. ¡Qué bien! Muy bien, bonita. Muy bien. Bueno, este es un momentazo en directo, ¿eh? En la televisión. Bueno, Ángeles, decíamos que qué maravilla todo esto. El día de ayer, importantísimo. Además, con protagonismo para el Gran Vizir, con esa intervención en el acto de entrega de las llaves. Muy bien, estuvo en mi motivo. Y además, yo no sé, yo no he vivido esto nunca. La verdad que esto es una cosa maravillosa. Esas visitas también, todo muy bonito. Y sobre todo, imagino lo de hoy, que era el momento más esperado, ¿no? El encuentro durante la mañana y ahora con los niños, ¿no? Los niños. El encuentro este que esto es maravilloso. Mira, la cara de los niños. Nada más que hay que ver la cara. Y la de los padres también. ¿Qué le transmiten a la Gran Vizir esas caras? Oye, que hay que cambiar el mundo. Hay que cambiar el mundo. Ese todo como los niños. Nos tenemos que volver niños. ¿Sí? Y tener esa ilusión, ¿no? La ilusión de niños, claro. Claro que sí. Tenemos que volver, no niños. Bueno, ¿qué le pedimos a 2021, Gran Vizir? No, ya no voy a pedir que se vaya el bicho, porque ¿para qué se va ahí? Esto me va a hacer lo que Dios quiere. Que vivamos bien, feliz. Sí, pero que sí se va mejor, ¿eh? Que se vaya, que se vaya. Que se vaya. Que no lo queremos. Pero como ya Manolo, el rey, el rey Gaspar, le ha pedido ya vacuna para todo el mundo, pues ya está. Ella. El Gaspar va a pedir la vacuna para todo el mundo. Así que ya mismo vamos a tener vacuna para todo el mundo. Claro que sí, hombre. Y que poquito a poco vayamos dejando atrás esta maldita pandemia. Pues, Ángeles, muchísimas gracias. A disfrutar muchísimo, a seguir disfrutando de esta jornada histórica. Mira qué cara de niño, mira qué cara. Esto es lo más bonito que hay. Fernando, que tengo más niños por aquí. Esto es lo más bonito. Gracias, muchas gracias, Gran Vizir. Adelante, Marivalle. A ver, ¿tú cómo te llamas? Yo, Reyes. Reyes. Yo me llamo Lidia. Lidia. Lloro. Yo, Julia. Julia, a ver, Julia, chicos, ¿qué os ha dicho el rey Baltaslar, que ha estado ahí? ¿Y qué os ha dicho? Que nos hemos portado bien. ¿Y qué le habéis dicho vosotros? Que nos hemos portado bien. Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y tú? Bien. A ver, ahora por orden. Me vais a contar lo que le habéis pedido a los Reyes Magos. A ver, tú. Yo, una veli. Una veli. Yo, eso es muy moderno, no sé lo que es una veli. Un bebé, como un bebé. Ah, un bebé. Un bebé real, que parece real, ¿no? No, eso no es, eso es un bebé ribón. Ah, vale. Uh, madre mía, eso me queda mi llamo antiguo para mí. Una bici de 20 pulgadas, una veli y un resto de espada. Yo, un puzzle de mil piezas. ¿Puble de mil piezas? ¿Te gusta a ti, Sara? Sí, mi abuela está haciendo uno. ¿Quién? Mi abuela y yo. ¿Tu abuela y tú, pero igual, así de grande, de mil piezas? Sí. ¿Y qué es? ¿Qué dibujo es o qué es? De Harry Potter. ¿De Harry Potter? Sí. ¿Y tú? Yo, una bici de 20 pulgadas, un monopoli matiz y una bailarina. ¿Os ha dicho el rey, los reyes, que os tenéis que acostar temprano, no? Sí. Y a las nueve. ¿A las nueve? Ay, no, que a las diez. Ah, a las diez. ¿Y vosotros vais a aguantar o vais a poneros nerviosos? Eh, yo no sé. ¿Tú no sabes? Yo nerviosa. ¿Nerviosa y tú? ¿Tú te vas a poner nerviosa también? Yo sí. Yo no sé. ¿Tú no sabes? Yo te voy a hacer muy tranquilo, Aarón. Eso es que te has portado bien, ¿no? Ha sido bueno, ¿no? Pues nada, chicos, a disfrutadlo, que paséis muy bien, que seáis buenos, adiós, felices reyes, hasta luego. Los pequeños de la casa, que son los auténticos protagonistas esta noche de Reyes Magos, y ellos nos cuentan, pues, con el alma abierta, qué es lo que desean, qué es lo que le han pedido a sus majestades los Reyes Magos. Por cierto, que se siguen cumpliendo con total normalidad la normativa que hay aquí en el interior del recinto del Parque San Pablo, medidas de seguridad muy estrictas para evitar cualquier tipo de contagio que se pueda producir, como decíamos, en esta cabalgata estática de este año 2021. Los cuerpos de seguridad, aquí también presentes, en el Parque San Pablo, protección civil, evidentemente, policía local, fuerzas de seguridad privada, y evidentemente todo el mundo con su cortejo realizando este entrecalles, este pasacalle largo que hay en el Parque San Pablo. Te voy a dar un dato, Mariballe, y a Dani, es que acabo de preguntar, y esta mañana, me decía la delegada Yolanda Díez, han pasado por aquí, se han contabilizado, 1.500 personas, 1.501 en concreto. Y en lo que llevamos de tarde, estamos ya en 3.300 personas las que han cruzado esa primera puerta aquí en el Parque San Pablo y, por tanto, ya están contabilizadas, puesto que van a hacer el recorrido establecido por la organización para pasar por esta carpa en la que nos encontramos ahora mismo. O sea, camino del 10% prácticamente de la población enseguida, porque en apenas un ratito supongo que ya serán, por tanto, 4.000 en total las personas que hayan pasado y queda bastante tarde. Son las 5.30 y hasta las 8 aproximadamente está previsto que se celebre esta cabalgata estática. O sea, que yo creo que es un exitazo rotundo, ya digo, 1.500 personas esta mañana, 3.300, hace cuestión de cinco minutos, con lo cual, la suma es muy fácil, estamos ya camino de las 4.000, las visitas a esta recepción real por parte de los Reyes, Mariballe. Y te puedo dar yo otro dato, no con una cifra tan precisa, pero sí con imagen, porque les puedo decir a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la televisión esta hora de la tarde, que la cola llega a la rotonda del puente. Madre mía. Así que imagínense, si está toda la avenida. La cola, lo digo por si alguien no lo sabe, la cola, efectivamente, como bien señalas, Mariballe, llega a la altura del puente, pero que luego hay que entrar, la puerta de entrada al Parque San Pablo es a la altura de la rotonda que se encuentra. Rotonda de Augusto. La rotonda de Augusto, a escasos metros del centro comercial Las Torres. Efectivamente. Ahí tenemos la imagen, que esa era la que yo le pedí a los compañeros, la estamos viendo ahora mismo. Es espectacular, sinceramente. Los exteriores del Parque San Pablo, esa avenida Doctor Fleming, que está acortada al tráfico en un sentido, y ahí están los cuerpos de seguridad y todo el mundo haciendo su cola pertinente para visitar, pues bueno, esta recepción real. La tarde acompaña, además, porque hace fresquito, pero no hace un frío polar, ni muchísimo menos. Se soporta, creo, perfectamente, calculo que estaremos en torno a los 10 grados, más o menos, digo yo, no lo sé, de temperatura a esta hora de la tarde, 8, 9, 10 grados, con lo cual se soporta a las mil maravillas. Así es que la tarde, de verdad, no puede ser más bonita, sinceramente lo decimos, porque el acto está resultando ser un rotundo éxito, y así se demuestra con el respaldo de los miles y miles de niños de Écija que están pasando por esta carpa para encontrarse con los reyes. Qué bonitas las caras que estamos viendo de sorpresa, de ver tan cerca a los reyes magos, los más pequeñitos, cómo se sorprenden, cómo se quedan mirando. La verdad es que estamos viendo imágenes que, sin lugar a dudas, van a pasar a la historia por las circunstancias que estamos viviendo, pero que yo creo que esto, en este sentido, no se va a volver a repetir. Las primeras veces son las mejores, y si se decide continuar con este proyecto, con esta idea, sería bueno. Y bueno, también, como decía el señor alcalde anteriormente, lo suyo es la tradicional cabalgata de los reyes magos de cada 5 de enero. Pero bueno, expectantes estamos todos los niños que pasan, y no niños, también mayores, le piden sus deseos y sus regalos a los magos de Oriente. La estrella, hemos visto también a la gran vizir, hemos visto al cartero real, hemos visto a su majestad Melchor, Gaspar y Baltasar, que están entregadísimos, están súper contentos, viviendo muy, muy, muy emocionados la cabalgata de los reyes magos. Y ya que voy a aprovechar, Fernando y Dani, me voy a subir y voy a hablar... Ten cuidadito, hija, ten cuidadito. Con su majestad Baltasar. Majestad, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos, majestad, lo está dando usted todo. Hombre, por supuesto, por mis niños y por mis hijas, lo que quieras, María del Valle, esto es lo más ilusionante que te pueda pasar en tu vida, darle esa ilusión a los niños chiquititos, y sobre todo si te tocan algo y son tuyos y los has visto crecer, y después con el apoyo de mi familia estoy encantado de la vida. Que uno se emociona también, majestad. Muchísimo, muchísimo. Ayer cuando fuimos a la residencia, cuando fuimos a Prodi, aquello más de uno se tuvo que ir porque no podía resistir aquello, ¿no? Por emoción, por pena, por amargura de lo que está pasando y de las desgracias que hay, ¿no? Pero en fin, si fuimos nada más que para animarlos un poco, y en ese momento, bienvenido es. ¿Qué le dicen los niños, majestad? Bueno, me dicen muchas cosas, me dicen muchas cosas, yo creo que le digo más cosas a ellos que yo a mí. Sí, ya le he visto que está usted muy animado hablando con ellos, que se porten bien, que se acuesten temprano. Pero es lo que me dijeron a mí cuando chiquitito, yo me acuerdo que mis padres y mi tata, pues de toda la vida nos decían que había que portarse bien, que había que acostarse temprano, que la noche era mágica y si te encontraba despierto ya no tenías los reyes. En fin, eso, y que dejáramos a los padres un poquitín tranquilos esa noche. Pues le voy a dejar que siga desarrollando su trabajo, pero, majestad, me gustaría, no sé, ¿usted le ha pedido algo a los reyes también? Hombre, fíjate tú, la que nos está azotando esta pandemia, ¿no? Sería una solución, ya sea la vacuna o lo que sea, pero que este año, el año que viene, pues que sea de otra manera y que no tengamos este trapo aquí en la cara, ¿no? Y que no podamos expresarnos, ni abrazarnos, ni rozarnos como nos guste. Sobre todo eso, abrazarnos, que nos encanta y besarnos. Mucho, mucho, ya lo sabéis. Majestad, que no la abrazo porque no podemos, pero si no lo haría. Ya lo sé, hija, María. Enhorabuena y felicidades y que disfrute mucho. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, hija. Claro que sí, el disfrute del revampasar. Hoy, que además el escenario me ha encantado y quiero dar la enhorabuena a la corporación porque la verdad es que me ha deslumbrado, me ha deslumbrado, ha estado muy bien. Que me emociona, le veo sus lágrimas en los ojos y me va a emocionar a mí también, majestad, muchas gracias. Que siga disfrutando. Marivalle, Marivalle. Dime, Fernando. Emocionate. Sí, es lo más bonito del mundo. Ay, Dios. Emocionarse. Cómo se me ha emocionado, Baltasar. Si es que hay que emocionarse porque hemos sufrido tanto, Dios mío, durante este 2020 tan terrorífico. Y sobre todo eso que decíamos, Fernando, que estamos faltos de esa necesidad. Naturalmente. De abrazo, de cariño, más nosotros que somos muy de tocarnos. Muy de tocarnos. Muy de tocarnos, muy de tocarnos. Y la verdad es que se está entregando totalmente su manita. La tan ansiada vacuna ya está aquí. Hemos asistido en el informativo, en la televisión, al inicio de la campaña de vacunación. Y, por tanto, bueno, pues, somos, yo creo, optimistas en ese aspecto y tenemos que serlo necesariamente. Estamos con Dani, creo. Venga, vámonos con Dani. Sí, Dani, hola. Sí, mira, nos hemos venido a esta zona exterior, porque también tenemos derecho a salir en televisión los que estamos aquí, ¿verdad? Buenas. Buenas. ¿Cómo te llaman? Yo me da un María Vanessa. María Vanessa. ¿Y aquí la peque? Nazaret. Nazaret, que nombre más bonito. ¿Y estamos triste? ¿Por qué? ¿Por qué no salió este año a las carrozas? Bueno, vamos a buscar nosotros, si la montaña no viene más o más, más o más. Ahí está. Yo que soy de Ila Redonda. Ila Redonda, muy bien. Y estás venido para acá. Sí. Y quiero dar un saludo. Venga, claro. Quiero saludar a mi padre y a mi madre que están en la casa. Muy bien. ¿Tú ha sido buena? Yo sí. ¿Y qué las pedí a los reyes? Yo le pedí un bebé. Uy, un bebé. Tú no sabes lo que estás diciendo. Pero un bebé de robo de muñeco. Ah, vale, vale. Bueno, no. Tú tienes el derecho a pedir lo que tú quieras. ¿Y tú qué le has pedido? Yo otro muñeco. Muñeco, muñeco, ¿no? Sí, muñeco, muñeco. Bueno, pues disfrutad mucho, ¿vale? Muchas gracias, ¿eh? Venga, vosotros vamos a seguir por aquí. A ver si podemos hablar con... ¿Me permitís entrevistar al chiquitín? No, no. ¿Al chiquitín tampoco? Sí, venga, ¿cómo te llamas? Jesús, no me curaron. Jesús, ¿no? Ah, muy bien, Jesús. Ha sido bueno, Jesús. Tú tienes cara de niño bueno. Te has portado fenomenal. ¿Qué has pedido? Un Harry Potter. Me gusta Harry Potter, ¿no? Sí, ¿no te da miedo Voldemort así, que es muy feo? Porque tú eres mago también, ¿no? Como Harry, ¿no? Muy bien, pues seguro que te lo traen. Que tienes una cara de bueno. Mira, buenas noches. Buenas tardes. Bueno, mira, la charanga la tenemos aquí otra vez. Parece que nos van persiguiendo, pero vamos a escucharlos un poquito también. Que da mucha alegría. Buenas tardes. Gracias. Pues seguimos viendo el transcurrir de todos los estijanos que hoy visitan esta recepción real. Aquí en el Parque San Pablo, por cierto, que me decía su majestad Baltasar que ha habido una niña simpaticísima, con mucho gracejo, que ha querido subirse a la plataforma donde está él para pedirle de cerca que, por favor, le traiga un unicornio. Así que vamos a ver lo que va a poder hacer el pobre Baltasar, si le va a poder traer el deseo de esta pequeña ecijana que con tanto cariño ha querido casi abrazar, porque se ha quedado muy poquitos centímetros de su majestad. Siguen pasando los niños y mayores. Siguen pasando, Maribel, es una auténtica barbaridad. O sea, que yo estoy convencido que ya esa cifra que hemos dicho anteriormente, de las 4.000 personas, se ha superado. Y imagino, lógicamente, estoy convencido que en los próximos días, el próximo día 7, vamos, pasado mañana, en nuestro informativo ya podremos dar una cifra bastante real de lo que está ocurriendo hoy aquí, en esta cabalgata estática, en esta recepción real por parte de los Reyes Magos de Oriente Melchor, Gaspar y Baltasar. Las familias que siguen pasando, y yo, con el permiso, ¿eh? ¿Me lo permites? ¿Puedo hablar contigo? ¿Cómo te llamas, guapa? Daniela. Hola, Daniela, ¿qué edad tienes? Ocho. Ocho añitos. ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás viviendo este momento tan bonito? Bien. ¿Te hacía mucha ilusión? Sí. ¿Qué les has pedido tú a los Reyes Magos? Una tablet, un reloj móvil Momo, una funda para una tablet y chuches para mí. ¿Y tú te has portado bien? ¿Tú crees que te van a traer todo eso? Has pedido mucho, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Que ha sido buena y estoy convencido que mañana te vas a llevar un montón de sorpresas. Muchas gracias, guapa. Gracias, bonita. Adelante, muchas gracias. Una de las familias de Ecija pasando por esta carpa y, como digo, siempre manteniendo efectivamente de forma rigurosísima las distancias, el uso de la mascarilla naturalmente y guardando siempre las distancias de seguridad. En un ratito estaré también con el cartero real, ¿eh? Lógicamente, con la persona que encarna al cartero real en esta Navidad 2020-2021. Me estoy refiriendo a Leopoldo García. Enseguida podremos hablar con él. Dani, ¿qué te cuentas? ¿Dónde andas, compañero? Bueno, pues seguimos aquí en la zona exterior, en la avenida Doctor Fleming, acompañando también un poco a las familias que tenemos aquí en esta zona exterior del Parque San Pablo, que todavía no han podido entrar. ¿Hay mucha cola, Dani? ¿Hay mucha cola? Sí, tenemos mucha. Sí, sí. A mí se me pierde la vista. Madre mía. Pero aún así se me pierde la vista de personas que hay. Voy a tratar de ayudarte. O sea, salgo aquí, al exterior de la carpa, estoy a la altura, yo estoy justo enfrente de la gasolinera de Repsol y, sinceramente, hasta aquí, hasta aquí llega la cola. Sí, sí, hay muchísimas personas y, bueno, esperando que todavía les va a quedar un ratito para poder encontrarse con su majestad. Sí, sí. ¿Podemos hablar con las peques? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo os llamáis? A ver. Yo, Adriana, y ella, Jimena. Adriana y Jimena, ¿no? Qué nombres más bonitos tienen estos niños de ECI, hija, por Dios. ¿Qué le habéis pedido a los Reyes Magos, Adriana y Jimena? Yo le he pedido rotuladores y lápices de colores porque a mí me gusta mucho colorear. Tú eres como mi hija, que le encantan las cosas de papelería y los rotuladores y todas esas cosas. ¿Y tú, cariño? A mí una bici. Uy, una bici. Eso es un súper regalazo, ¿eh? Y yo también. Eso porque habréis sido buena. Sí. Sí, sí, sí. Y una llama. ¿Y la llama? Una llama que anda. Una llama que anda. Qué cosa más rara es hoy en día. En mi época eso no existía, ¿eh? Bueno, pues espero que os lo traigan todo, ¿verdad? Sí. Se han vuelto muy bien. Se han sido buenas, ¿no? La mamá dice que han sido buenas, así que yo creo que sí. Papi también. El papi también lo afirma. Ha habido rato, ¿eh? Ha habido rato. Bueno, los papás le han pedido algo, ¿no? A ver. Lo que caiga, yo no tengo necesidades. No hay preferencia, ¿no? Yo soy inmóvil. A ver si se han enterado los reyes magos. Eso es otro regalazo, ¿eh? A la mamá ha tenido que ser buena también. Sí, yo muy buena, ya ves. Bueno, me alegro veros. Muchas gracias. Bueno, majestisano. A ellos les queda todavía un poquito para encontrarse con sus majestades, pero la verdad es que vamos avanzando rapidito, así que tampoco es demasiado tiempo. A ver, Fernando, ¿tú por dónde andas? Pues yo estoy regresando. Regresando de contar la fila. Regresando a la carpa, regresando a la carpa, estoy entrando en ella ahora mismo y venía de dar una vueltecita por esa unidad móvil que tenemos aquí, gentileza también de Diveres Producciones, nuestros compañeros Paco Blasco y Francisco Javier Miró, que siempre nos prestan una ayuda extraordinaria. A todos los que hacemos la televisión pública y realmente estaba dando una vueltecita por esa unidad móvil para hablar con los compañeros, con Antonio López, con José Manuel Martín Pedraza, fantástico, como siempre, el trabajo. Tenemos a José Manuel Martín Pedraza en la realización, Antonio López en el sonido, Fali Silvestre, a mi buen amigo Gonzalo, que nos ha hecho una mano en las cámaras, con Juan Aguilar, en fin, que realmente el despliegue, como siempre, tratando de hacerlo lo mejor posible. Pues tengo más niños, Fernando. ¿Tú tienes más niños? Tengo más niños, a ver, ¿tú cómo te llamas? Adelante, el protagonismo para los niños, Mariballe. Juan Francisco Ferreira Gómez. Juan Francisco, cuéntame, cuéntanos a todo el mundo, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos? Le he pedido al Pokémon Espada y Escudo, el Lego Mario Bros, y el Pokémon Let's Go Vivi. Uy, madre mía, qué cosas de moderna, nada más conozco el Lego, Juan Francisco, ¿te lo crees? Sí. Yo es que ya no tengo niños pequeñitos y entonces ya piden otras cosas más grandes. ¿Tú te has portado bien, Juan Francisco? Sí. ¿Ha sido bueno? Sí. Entonces, ¿tú piensas que los Reyes te lo van a traer lo que has pedido? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. ¿Qué te han dicho los Reyes cuando has pasado? Que te portes bien, ¿no? Sí. Me imagino, ¿no? Sí. ¿Ella que es tu hermanita? Sí. A ver, ¿tú cómo te llamas? ¿Cuál te va a servir a Ferera Bonita? ¡Ay, qué nombre más bonito, por Dios! A ver, bonísima, ¿qué has pedido tú a los Reyes Magos? Un nenuco. Un nenuco. ¡Estos son mis favoritos! Un nenuco más enfermo. ¿Un nenuco enfermo? Sí. ¡Ay, Dios mío, eso cómo es! Un nenuco que tiene una tabla a ver qué le pasa. Sí. Ese es tu favorito y el mío, yo de pequeñita, los nenuco eran mi favorito. Me encantan. Y he pedido a los Reyes Magos una sirenita que se convierta en princesa y otra vez en sirenita. ¡Madre mía! ¿En qué curso estás tú? ¿En qué cole? En los árboles. ¿En los árboles y tú? En el Blas Infante. ¡Ay, me encantan los dos coles, los árboles y el Blas Infante, chulísimo! Muchas gracias, que os portéis bien, ¿eh? Que os vayáis a la cama prontito. Sí. Venga, adiós guapísimo. Bueno, aquí tenemos más pequeñines que siguen esperando en la cola. ¿Cómo os llamáis? A ver. Irene. Irene. Ángela. Isma. Isma. Yo he pedido un pulpo reversible. ¿Un qué? Un pulpo reversible. Pulpo reversible. A ver. Yo un pulpo reversible, un chaquetón, unos deportes y un juego. Ya llegamos a la edad de voy a pedir ropita, ¿verdad? Que me gusta también, ¿verdad? ¿Y tú qué le has pedido? Un nenuco, un maletín de bebé, un maletín de médico. Y tenemos una futura sanitaria, ¿no? Que nos va a proteger cuando vengan estas cosas raras de pandemias y esas cosas, ¿no? Sí. Eso está muy bien. Bueno, pues espero que os lo traigan. A ver, me tenéis que explicar qué es eso del pulpo reversible. Porque es que yo soy muy antiguo y yo de esas cosas no sé. No sé qué es eso. Es un pulpo que ahora se le da como la huerta, que se pone enfadado. ¿Y otro color? ¿Y otro color? ¿El peluche? Ah, vale. Que no me quedaba a mí claro el pulpo de qué era. Bueno, pues yo seguro que os lo traen. Y si no, ahora se lo decís. Oye, que he sido muy buena y me lo traéis, ¿no? Están ahí esperando a que lleguéis, ¿vale? Vale. Muy buenas tardes, que disfrutéis. Gracias. Igualmente. Adiós. Bueno, pues venga, aprovecho yo ahora también y enseguida estamos de nuevo con Maribay y con Dani para hacer más entrevistas, lógicamente, a las personas que están en el interior de esta carpa. ¿Qué hora es? 6 menos cuarto. A ver, Gonzalo, vente conmigo aquí, 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 que voy a tratar de entrevistar a estos dos pequeñajos que hay por aquí. Si sus padres me dan permiso. Eso es siempre lo primero. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Gael. Muy bien, ¿y tú? Hugo. Hugo, muy bien. ¿Y qué le habéis pedido a los Reyes Magos esta tarde? ¿Tengo que estar aquí media hora? ¿Le habéis pedido mucho? ¿O qué? ¿O poquita cosa? Contadme. Poquito. A ver, ¿tú por ejemplo qué? Yo le pedí un perrito. Un perrito. Un perrito. Muy bien. ¿Y cómo le vas a llamar? Aún no sé nombre. Ya veremos, ¿no? Sí, sí, me lo traen. Hombre, esperemos que sí, ¿no? ¿Tú se lo has pedido a qué rey en concreto? No he puesto a ninguna concreta. Ah, bueno, tú a los Reyes Magos. ¿Y de qué raza? De la de los perros chicos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale. ¿Y tú? ¿Tú qué le has pedido a los Reyes? Una tablet, dos juegos y unos juguetes. Muy bien. ¿Os habéis portado bien? Sí. Pues entonces estoy seguro que os lo van a traer todos, ¿eh? ¿Estáis disfrutando? ¿Estáis deseando ver a los Reyes? Pues os están esperando. ¡Hala, venga! Vamos, muchas gracias. Chavales, muchas gracias. Gracias a los padres, naturalmente. El permiso de los padres siempre. A la hora de poder entrevistar, en este caso, a los dos pequeños. Aquí. Dos bellezas también. Que se van a hacer la fotografía de rigor delante del gran visir. Y que yo quiero que me atiendan un minutillo. A ver, ¿es posible? Con el permiso y con el beneplácito siempre de los padres. Acercaros por aquí, pequeñas. Acercaros por aquí un pelín. Aquí, de cara a la cámara, para que os vea toda esa hija. ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo te llamas? Ángela. ¿Y tú? Paula. Ponte un poquito más de frente a la cámara. ¿Tú cuántos añitos tienes? Cuatro. ¿Y tú? Seis. ¿Y qué le habéis pedido a los Reyes? Contadme. Pues ayer le he pedido una Elsa. También le he pedido un Cuquito. También un coche que viene con una Barbie. Y también. ¡Pela! Y también. Ya no te acuerdas, es que son tantas cosas ya, ¿no? Ah, y una Nancy que viene con maquillaje. Y la pequeña, ¿tú te acuerdas de lo que has pedido? Hombre, claro, no se va a acordar. ¿Qué le has pedido? Una casa de pepapí, una caravana, un súper y a nada. Tienen trabajo esta noche los Reyes, ¿eh? ¡Qué barbaridad de cosas, madre mía! A la cama tempranito, ¿eh? ¿Me lo prometéis? Venga, a ver a los Reyes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Seguimos en directo aquí en Exijacomarca Televisión. Dani, compañero, ¿qué me cuentas? A ver. Bueno, pues aquí seguimos con... Anocheciendo poco a poco, ¿eh? Bueno, sí, sí. Nos vamos quedando sin luz poco a poco. Pero bueno, aquí con muchísimas personas que siguen esperando. ¡Qué ambientazo! Es espectacular, sinceramente. En Avenida Doctor Fleming, sí. Cada vez vienen más, además, ¿eh? Estamos viendo que cada vez llegan más personas, más amigos. Sí, la hora de la merienda, la hora del cafelito. Y vamos a ver si hablamos con mi amigo Gonzalo, ¿no? A ver, veníos por aquí los dos, hombre. A ver, Juan. Juan, míranos, Juan. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, ¿no? ¿Habéis sido buenos o no? Sí. ¿Habéis venido con papá, no? Sí, solo con él, porque nuestra madre se ha ido a dar un paseo con mi abuelita y mi títico. También le hace falta, ¿verdad? Le mandamos un besito a mamá Laura desde aquí, ¿no? Oye, habéis sido buenos, ¿no? Que no me entero yo de lo contrario. Sí. ¿Qué le habéis pedido a los Reyes Magos, a ver? Pues yo le pedí un pulé 3D de Harry Potter. ¡Uy, qué bonito! Una tienda de campaña, de juguetes, para que Claudia y yo juguemos. Ah, muy bien. Te gusta mucho, ¿verdad? Yo un peluche de Nala, un peluche chiquitito de León y una campaña de juguetes también. ¿Y no le has pedido nada de superhéroes, Claudia, con lo que te gustan a ti los superhéroes? No. Ya tiene muchas cosas, ¿verdad? A mí me encantan esos puños que tú tienes del increíble Hulk, que son gigantes, ¿no? Bueno, pues yo creo que, como habéis sido bueno, para que sí, que yo lo sé, os lo van a traer casi seguro. Pero hay que acostarse tempranito, ¿eh? Sí. ¿Cómo se trató, Claudia? ¿Sí? Vale. Venga, pues mañana me contáis, ¿eh? Venga, vamos a seguir. Vamos a ver si algunos pequeñines más, con permiso de los papás, podemos hablar con ellos. ¿Sí? ¿Podemos? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Hola. Sí. ¿Cómo te llamas, cariño? María. María. ¡Uy, qué nombre tan bonito tiene María! ¿Ha sido buena María? Sí. ¿Sí? ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? Un patinete de la Peppa Pig. ¿Un patinete de la Peppa Pig? Pues tú sabes que hay dentro de esta Peppa Pig, que la he visto yo. ¡Ayú! Pues ahora la vas a ver cuando entres, ¿eh? ¿Pero verla? Bueno, pues seguimos y lo hacemos desde el interior de esta carpa y lo hacemos con... A ver, ¿tú cómo te llamas? Paula. ¿Paula? ¿Y tú? Ángela. Ah, ya, Paula, ya, Ángela. A ver, ¿qué os han dicho los Reyes cuando habéis pasado? ¿Qué os han dicho? Pues bueno, hola, que estamos guapas y todo eso. ¿Vosotras os habéis portado bien? Sí. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú también? Sí. ¿Y me contáis lo que le habéis pedido a los Reyes? Le he pedido yo a una Nancy que viene con maquillaje, un poquito, también le he pedido esta y un coche que viene con una Barbie. Madre mía, ¿cuántas cosas? ¿Y tú qué le has pedido? Una casa de Peppa Pig, una caravana, un super y nada. Madre mía, habéis sido buenas, ¿no? ¿Vosotras pensáis que os lo van a traer todo? Sí. ¿Siguro? Sí. ¿En qué cole estáis? En la Verde. ¿Y tú? ¿También? En cuatro años. En cuatro añitos, muy bien, adiós guapa. Estas van a ser, Mariballe. Perdona que te interrumpa. Van a convertirse en las niñas más famosas de Cijas. ¿Por qué las has cogido tú ya antes? Claro, claro, claro. Las hemos cogido en la entrada y en la salida. Hombre, es que las hemos visto que hablan tanto. Ay, qué gracias. Que hemos dicho, vamos a cogerlas dos veces, ¿eh? Pues nada, esto, hombre, claro. Es que esto dirán, mira, tantas cámaras. Tenemos, no sé, tantas cámaras repartidas. Un lío, tenemos un lío, ¿verdad? Pues dirán, mira, serán televisiones distintas. Qué bueno. ¿Vas a ser la única? Así que nada. No, que nos ha llamado el abuelo. Oye, coge la otra vez, hombre. Ah, vale. Que no la hemos visto. Ah, pues que sea genial, estupendo. Qué arte, qué arte. En fin. Muy bien, ¿cómo va la cosa? Oye, por cierto, no me has dicho tú que le has pedido a los reyes. Yo le he pedido a los reyes... A ver. ...por favor, yo quiero este año... ¿Otro abrigo? Más abrigo no. Más abrigo no, hija. Le he pedido lo que no he tenido a lo largo del año, que son más momentos con mi familia. Di que sí. Y eso es lo que he pedido. Di que sí. No solo para mí, sino para toda mi gente de EFI. Claro que sí. Más momentos familiares, más momentos con los amigos. Y sobre todo un abrazo, que ya tenemos ganas de abrazarnos y de sentirnos, que era lo que hablábamos anteriormente. Vamos a mandar un recuerdo. Eso es lo que le he pedido a los reyes magos. Luego lo material vendrá, pero bueno, me da igual. Por supuesto. Vamos a mandar un recuerdo, si me lo permites, Marivalle, Dani, muy especial, a las familias de las 37 víctimas del coronavirus. 37 personas fallecidas en Éxica como consecuencia de la COVID-19. Son los datos oficiales y, por tanto, tenemos que reflejar ese dato. Lo hacemos continuamente en nuestros servicios informativos. Vaya desde aquí, pues, nuestro abrazo para los familiares de las personas que, lamentablemente, debido a la pandemia, han perdido a un ser querido durante lo que llevamos de pandemia desde el mes de marzo del año 2020. En fin, pero 2021 va a ser infinitamente mejor. Estoy convencido. Tenemos que ser, al menos, hombre, moderada, razonablemente optimistas. Seguro que sí, que vamos a tener un año muchísimo mejor en todos los aspectos. Marivalle, ¿tenemos protagonistas por ahí? Vamos a intentar localizar a alguien, a alguien que yo quiero entrevistar, que el año pasado fue una de las protagonistas de la cabalgata de los reyes magos. Y que este año está colaborando, está poniéndole todo el corazón para que los niños de Éxica se lleven un regalito de este paso en este cortejo real. Nada más y nada menos que conmigo está su majestad que acababa de entregar la corona hace muy poquito, Almudena. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿cómo llevas tú estos días? Yo bien. Me gusta esto para estar con los reyes magos y yo voy a disfrutar al máximo. Porque el año pasado te entregaste, lo pasaste genial. Sí. ¿Tú repetirías, o que sí? Hombre, yo sí. Que te elijan otra vez. Que digo yo que se le das a los niños, que se le está dando una pelota. Yo estoy dándole a los niños pelota y tú serías. ¿Y te dicen algo los niños? A mí toda la gente me dice que estoy guapa, que soy una cariñosa. Y es verdad, eso es verdad. Hombre. Porque tú eres muy cariñosa con todo el mundo. Sí. Almudena, el año pasado lo disfrutaste, te lo pasaste genial. ¿A que tú animas a la gente a que venga a ver esta recepción real? Yo quiero que venga todo el mundo aquí para que los niños disfruten y para que se vean la chuchería, todo, todo. Y este año que tengan los niños una... Que tengan mucha suerte, mucha salud, que se lo pasen muy bien y que sean muy buenos. Bueno, ¿verdad, Almudena? Porque hay que ser buenos. Muchas gracias, que te están esperando, que tienes que repetir. Gracias, guapísima. Adiós, Almudena. Almudena, que fue el año pasado, Reymar. Hombre, que tuve la oportunidad de entrevistarla. Entrañable, no. Lo siguiente. Qué persona, qué auténtica maravilla. Estoy por aquí, Maribaya, con el cartero real, que ha tenido que ausentarse unos minutitos, pero que ya está de regreso aquí, en el interior de la carpa y que está... No para, no para. Ahora, el cartero real de recibir las cartas a los más pequeños, cartero real, Leopoldo García, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo lo estamos llevando? Hoy lo... Más cartas, más cartas. Usted no pare, usted no pare, cartero real. No pare, no pare. Cuénteme. Pues mira, estoy disfrutando más que un niño, más que un niño. Tanto aquí como el día de recogida de cartas en el palacio de Benjamín. ¿De Benjamín? Ahí está. Eso es. Y entonces me han dicho cosas que me han puesto el corazón grandísimo, alegre, de niños, chiquitos. Dígame usted, para muestra un botón, dígame algo. Algo de... ¿De qué te digo algo? Algo de lo que dice usted que le han dicho los niños. Ah, sí. De niños de decirme, mira, yo lo que quiero es que se bata la enfermedad esta. Digo, ¿qué le ha pedido a los reyes más? Dice, nada más que eso. Que se bata la enfermedad y que mi abuelo se ponga bueno. Qué acto de generosidad por parte de los niños, ¿no? O sea, que hay algunos que en las cartas no le han pedido nada material a los reyes, sino que le han pedido a sus majestades, por favor, que se marche la pandemia, ¿no? Sí, sí, eso es lo que me dijeron estos mismos, ¿eh? Que le diera a los reyes que vinieran con alguien, ¿eh? Que creo que va a venir los tres reyes de Oriente con alguien que se va a esta enfermedad grande. Por supuesto que sí. Y los niños lo que piden es que sus abuelos se pongan buenos y todos los abuelos y todo el mundo. Que se vaya la enfermedad esta lo más pronto posible. Totalmente. Dígame, ¿cómo lo lleva? Todos estos días supongo que es fenomenal. Qué experiencia tan bonita este contacto tan cercano con los niños, ¿no? Qué bonito, ¿no? Hoy, mire usted, yo he sido niño también, pero como yo lo estoy pasando ahora, no lo he pasado nunca. Las cosas que me he enterado, las cartas que las estoy leyendo, porque las cartas me pertenecen a mí como cartelorreal. Totalmente. Ahí está. Y veo cartas preciosas, preciosas. Uno se emociona leyéndolas. Sí, 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 sí. Te emociona, por lo menos, a mí. A ver, y más cuando un niño te dice las cosas que te dice, te se pone el corazón que te va a reventar. Y el cartero real, estas cartas las entrega, lógicamente, a sus majestades, y yo estoy convencido que sus majestades ya le han dicho algo al cartero real y le han dicho... Leopoldo, tranquiliza a los niños de esa hija que todos sus deseos se van a ver hechos realidad esta noche. Sí, sí, su majestad, yo se lo he dicho y me han dicho que aunque me den las cartas ahora, que mañana van a tener sus juguetes y que no se preocupen que van a entrar en el piso y que busquen los juguetes por todo el piso. Hombre, claro que sí. En los dormitorios de los padres, los de ellos, la cocina, el árbol de Navidad. ¿Cualquier rincón es bueno? En cualquier rincón es bueno. Hoy lo estoy pasando muy bien, mejor que el otro día. Y viene acompañado por unos pasques que son todos guapísimos. Ahí está. ¿Qué cosa más bonita? Muy bien, muy bien. Tengo todo chillito, mi compañera que es de protección civil, yo soy de protección civil también. Lo sé. Y este que te va a contar un detalle que le ha escrito un niño. Bueno, pues pasa por aquí, ponte un poquito aquí delante de la cámara que podamos verte. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Pedro. Y a ver, ¿tú qué quieres? Mira, aquella es tu cámara. ¿Qué tienes tú que decir? Te está viendo toda esa hija, ¿eh, Pedro? Venga, en directo. A ver. Esta, hace un ratillo, vino una niña y dio una carta y la leí yo. Y lo que pidió es, querido rey en mago, sé que este año ha sido difícil. Quiero pedirte ropa, salud y que no haya hambre en el mundo. Y los suscribimos y los firmamos todos, ¿verdad? Salud, que no haya hambre, que se marche el bicho y que seamos felices, ¿verdad? Sí. Muy bien, Pedro. Lo has leído perfectamente. Muchas gracias, ¿eh? Cartero Real, Leopoldo, muchas gracias. Gracias a ustedes. A seguir disfrutando de la experiencia. Que los reyes sé que van a traer algo y que se va a llevar algo fuerte, se van a llevar. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. A disfrutar, muchísimas gracias. El cartero real. Hay cuantas cosas tenemos que aprender de los más pequeños. Sí, además de verdad, ¿eh? Además de verdad. Nos enseñan cada día mil cosas, hasta comportarnos en sitios como este, que a veces los adultos pecamos de no saber y ellos tienen una paciencia infinita. Vamos a ver si podemos seguir hablando con chiquitines por aquí, con permiso de los papás. ¿Se puede? Sí. Hola, ¿cómo os llamáis? Paula. Paula. Y yo, Lucas. Y Lucas. Uy, qué nombre más bonito, de verdad. Oye, ¿habéis sido buenos, Paula y Lucas? Sí. Sí. Lucas tiene cara de pillín. Pero soy bueno, ¿no? Soy bueno. ¿Qué le habéis pedido? A ver, Paula. Un karaoke. Un karaoke. Un karaoke. ¡Qué guay! A mí me encanta cantar. ¿Y tú? Me lo ha traído, Papá Noel. Ah, que Papá Noel ya te ha traído una cosa, pero mañana vendrán los Reyes Magos esta noche, ¿no? En tanto. ¿Qué le has pedido, Lucas? Una canasta. Una canasta. Este es de los míos de baloncesto, Fernando, lo siento, pero el fútbol tiene los días contados aquí con Lucas, ¿verdad? Que va a ser el más famoso de Éfija. Claro que sí. Bueno, pues hay que acostarse prontito, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Claro que sí. Venga, muchas gracias, ¿eh? Mira mi amigo Jesús. Jesús, buena. ¿Cómo estás? Yo bien. Me veo muy bien con el Sevilla Fútbol Club y todo ahí. ¿Tú has sido bueno o no? Yo he sido bueno. Siempre eres bueno. A tu madre se lo voy a preguntar yo. Yo he sido bueno y yo quiero que este esporte vio lo deje conmigo. Así es, virus se pasa, así pasa tu esto. Ay, eso ojalá. Ojalá. Y ya el año que viene, si yo quiero, es que saca todas las carrozas para que disfruten los críos. Porque los críos me gustan. Y los que no somos críos, Jesús, ¿a ti te gusta el guacamillo, que sí? A mí me gusta coger caramelos, me gusta disfrutar, me gusta como niños chiquitillos. Claro que sí. Bueno, pues saludos a mi madre. Venga. A Rafi. A Rafi y a la gente de la Codoja. Rafi, un besito. Que yo te lo cuido mientras, pero que tiene más peligro aquí Jesús. Venga, venga, a Rafi. Ay, mi Jesús, que me ha acordado también, hablando con Jesús, de todos mis queridos amigos de Prodix, que seguro que nos están viendo. Así que un besazo para todos. Espero que os hayáis portado bien y ya me contaréis lo que os han traído los Reyes Magos, ¿eh? Eso, que luego entero. Bueno, pues nosotros seguimos en directo ya en la recta final de este programa 6 y 5. Dani, te voy a pedir que te vengas para acá, ¿vale, compañero? Venga, que se venga el compañero Daniel. Se viene Dani Pastrana para acá y mientras tanto ya vamos enfilando la recta final. Maribaya, adelante. Yo tengo aquí a... A Triana Heredia. A Triana Heredia. Ella, que es muy flamenca, muy guapa. A ver, Triana, ¿qué te parece esta recepción real? Muy bien, porque si no, no hubiésemos quedado sin Reyes y eso es muy importante, ¿no? ¿Tú qué le has pedido a los Reyes? ¿Se puede saber? Sí, yo le he pedido un móvil y mucha pintura. ¡Ay, mucha pintura! Pero si tú lo necesitas con lo guapa que tú eres, ¡Dios mío! No, pero bueno, algo sí hace falta, ¿no? Un poquillo, ¿no? Un poquillo. Triana, que seas buena, que te acuestes temprano y a ver lo que te traen los Reyes. Que te traigan el móvil. Guapa, adiós bonita, adiós. Pues seguimos viendo el interior de esta carpa ubicada en el Parque San Pablo, donde ya se cuentan por miles las personas que han pasado a lo largo de todo el día de hoy y que seguimos viendo poco a poco entrando esas colas que hemos visto en el exterior con esas imágenes que nos ha enseñado el compañero Daniel Pastrana y los planos que siguen ofreciéndonos los compañeros en este set que tenemos nosotros en esta carpa, en esta noche ya prácticamente cae, de 5 de enero de 2021. Todo el equipo de Écija Comarca Televisión desplegado para llevarles hasta sus casas en directo momentos inolvidables, momentos que pasan a la historia de Écija y a la historia de esta televisión. Este es un día histórico, sinceramente, claro que sí, Maribaldi, este es un día totalmente histórico, este 5 de enero del año 2021, porque, pues hombre, nunca hemos vivido una cabalgata en estas condiciones, ¿no? No una cabalgata al uso, sino que una cabalgata, en este caso, estática. Y claro, sinceramente, es un día para la historia. Había cabalgata en el país de todo tipo, Sevilla había globos, en otro sitio había otro tipo, similar, de otra manera, visitando por barrios... Todas tienen su encanto, evidentemente, porque lo importante es que los reyes visitan cada rincón de nuestro país, pero yo me quedo con esto, porque ha sido muy cercano, los reyes lo han dicho, qué cercanía respecto a los niños. Y qué bonitas las pantallas, que hay que decir que, mira, creativa, se ha currado el trabajo, el trabajo maravilloso, muy elegante, muy bonito, con esas secuencias de imágenes que van pasando de una a otra pantalla y que reflejan prácticamente esa skyline de epija, ¿no? Qué bien habló mía. Madre mía. Fíjate que hemos tenido hasta menos frío que otros años. La verdad que sí. Porque tú y yo hemos pasado frío. Hemos pasado frío. Hay que recordar. Hemos pasado frío. Hemos pasado frío. Hemos pasado frío algún que otro 5 de enero que para nosotros queda. Madre mía. Ese balconcito de San Francisco. En San Francisco, con un encanto extraordinario, pero algún que otro 5 de enero que es frío. Hoy aquí se está bien. Ahora ya se nota un poquito, lógicamente, que está cayendo la tarde, se nota un poquito el fresco, pero estamos bien abrigaditos y lo cierto es que no paran, no paran. Lo ven todos ustedes a través de la cámara, por detrás de nosotros, los niños y niñas, con sus padres, con la sonrisa dibujada en el rostro, transmitiendo ilusión por ver a los Reyes Magos de Oriente. Porque lo de Papá Noel está muy bien, claro que sí. Pero nosotros somos de los Reyes Magos. Yo soy de los Reyes Magos. Nosotros somos de los Reyes Magos. Yo digo como aquel, que todo lo que nos lleva a la Navidad me da igual que sea de una manera o de otra. Y en fin, como decía el compañero también, todo el mundo respetando las medidas de seguridad. Todo el mundo, por supuesto. Haciendo sus fotografías con los Reyes Magos y sus pages. Es que lo decía Dani, qué lección nos dan los niños también. Cómo llevan su mascarilla, cómo se colocan. Cumpliendo totalmente las medidas. Y además hay que decir que hay un recorrido de entrada y otro de salida dentro del propio Parque San Pablo. Que aquí nunca se unen las personas en lo que es este paseo antiguo de caballos, el paseo de palmeras del parque. Salen, por así decirlo, para que se haga alguna idea. Por la parte más cercana, efectivamente, al paseo ribereño, al río Genil, en definitiva. O sea que todo está muy bien. Felicidades a la organización. En este caso, a la delegación de fiestas mayores. A la cabeza, obviamente, de todo lo que tiene que ver con esta parafernalia. Este capítulo organizativo, fenomenal. Insisto, el despliegue. Y luego, lógicamente, dar las gracias también a los cuerpos y fuerzas de seguridad, personal de protección civil, personal de limpieza, operarios del Ayuntamiento de Écija. En definitiva, todo el mundo colaborando, aportando su granito de arena, para que esto sea lo que es, un éxito realmente muy bonito, del cual nos congratulamos. Nos llevamos la primera gran alegría de 2021. La verdad que sí. Esperemos que todo lo que venga a continuación sea, al menos, igual o similar. Agradecer muchísimo también a todas las personas que se prestan con nosotros, que se paran, que nos conceden entrevistas. Colaboración máxima. Colaboración máxima. Sí, sí. Porque todo el mundo... Hasta hemos repetido, sin darnos cuenta. Hemos repetido. Hemos repetido protagonistas, sin darnos cuenta. Las niñas habrán dicho, ¿qué preguntas más tontas me ha hecho este? Mejor que me las pregunte Mariballe. Claro. Vamos a repetirlo, por si acaso. Y ya está. Porque no se habían enterado. Doble ración. Doble ración. Pues claro que siempre, faltaría más. Pero vamos, ha pasado más de una vez. Y bueno, y tanto. Y tanto, así que, bueno. Bueno, oye, Dani, ¿dónde está Dani? Dani, estamos esperando a que llegue. No, es que el parque es grande, ¿eh? Hay que decir que en el día de ayer, los Reyes Magos, su cortejo, la Estrella de Oriente, el Gran Visir y el cartero real estuvieron de visita por la ciudad. Estuvieron en Sombra y Luz. Fernando, ayúdame. Prodis. Sombra y Luz. Los ambulatorios. Los ambulatorios. En una promo nuestra poníamos que la Navidad había sido emocionante. Sí. Singular, distinta. Yo creo también que había que ponerle muchos otros calificativos, pero todos relacionados con eso, con la emoción, ¿no? Nos falta esa cercanía que quizás no tenemos ahora, pero que disfrutaremos. Llegará. Si Dios quiere. Llegará, naturalmente. Entonces, pues, podremos dejar atrás este calvario de año que hemos pasado y que, bueno, que seguro que el 2021 le va a poner otro color a la vida. Naturalmente que sí. Bueno, pues, son las seis y cuarto horas prácticamente ya de despedirnos. Comenzábamos a las cuatro y media de la tarde. Si están en casa y nos están viendo, tienen todavía un ratito. Ya va cayendo la tarde. Abríguense. Un buen abrigo, un gorro, los más pequeños, los guantes, la bufanda, lo que haga falta, pero los reyes van a estar aquí al menos hasta las ocho, ocho y pico de la tarde, con lo cual todavía hora y tres cuartos por delante. A mediodía han alargado un poquito más su horario establecido. Sí, porque esto empezaba en torno a las once, hacía fresquito todavía. Ya han alargado un poquito. Y las familias han venido ya por encima del mediodía. Doce, doce y media es cuando realmente ha empezado a venir la comitiva. No dudo yo de que a lo mejor se pueda alargar un poquito y que no dejen a nadie afuera. Por supuesto, nadie se va a quedar, ningún niño de Écija, sin saludar a los reyes. Además, ayer se entregaron las llaves también. Los reyes magos tienen las llaves de todas las casas de Écija. Así que su trabajo comenzará dentro de muy poquito a repartir regalos por toda la ciudad. Y seguro que todos nos dejan algo, cualquier detalle. Seguro que nos dejan el Chor Gafari o Altasar. Un detallito desde el cariño. Y con eso vamos servidos, que tenemos absolutamente de todo. Así es que no podemos pedir más. Salud, obviamente. Salud, naturalmente, para todo el mundo. Eso es lo que pedimos de cara a 2021. ¿Dónde está Dani? Dani, qué enigma, qué incógnita. Ya llegará, ya llegará. Ya llegará. Todo está por llegar. Está el hombre, a ver si llega. Hay que decir que se han organizado los tres que se han organizado. Me voy a separar, me voy a meter aquí debajo del naranjo prácticamente. Sí, que tenemos que respetar escrupulosamente las medidas de seguridad. Ahí viene el compañero. Ahí viene Dani. Decía que los pajes de sus majestades se siente. Dani sentado es igual de alto que yo. O sea que los pajes han ido cumpliendo las medidas también, cambiándose por turnos. La verdad es que muy bonito con muy... Hola, Pastrana. Buenas tardes. ¿Ha llegado? He llegado, que largo es este parque, por Dios. Este parque es larguísimo. ¿Qué tal? ¿Qué ambientazo, no? Muy bien, mucho ambiente y muchas personas que siguen llegando. Por eso decíamos anteriormente que probablemente eso se pueda alargar un poquito más en el tiempo. Si a mediodía han estado hasta las dos y media aproximadamente, probablemente la noche... Llegará un momento en que ya cierren las puertas para que no entre nadie más, pero supongo que dejarán un ratito más porque hay muchísimas personas que están llegando en estos momentos. Pues se hará balance, evidentemente el día 7, el día 8, se hará balance en cualquier caso los próximos días, pero estoy convencido que la nota va a ser alta y que la conclusión va a ser muy positiva. Esto yo creo que está resultando un importante éxito naturalmente y se demuestra con la afluencia de los miles y miles de cijanos. ¿Algo más, compañeros? Pues nada, que disfruten de la noche, Daniel. ¿Tú qué dirías? Pues nada, que felices reyes a todos. Eso es. Que seamos todos muy buenos para el año que viene también. Que entre nosotros, entre todos, que todos somos buenos, conseguiremos seguro que todo salga un poquito mejor también para este 2021. Tú despides, Maribáñez, venga. Pues nada, lo he dicho, que felices reyes a todos, feliz año nuevo. Como decía el compañero, aportar nuestro granito de arena para que todo evolucione mejor. Eso es. Que seamos mejores personas y fieles siempre a la ilusión de este día, que es la noche mágica, la noche mágica del año, el 5 de enero de 2021. Fernando. Déjame apuntar simplemente que al término de este programa, es decir, ya en unos minutos, un reportaje especial que ha elaborado esta mañana nuestra compañera Cristina Fernández, que ha estado aquí prácticamente toda la mañana, también cubriendo esta recepción real por parte de Melchor, Gaspar y Baltasar a los niños y niñas de Écija, y ese sinfín de actividades paralelas que había para amenizar un poquito la espera de los más pequeños. Todo eso con Cristina Fernández en cuestión de minutos. Y luego también, pues, esa agenda repleta de actos de los reyes ayer en Écija. Llegaban a nuestra ciudad, recibían las llaves de la ciudad por parte del alcalde y luego esas visitas a las que anteriormente hemos aludido. Y en plan bucle, porque esto va a ser así durante toda la tarde-noche de hoy y durante todas las jornadas de mañana. Es el día grande, el día 6 de enero, jornada festiva, el día de Reyes Magos y, por tanto, en la televisión, Reyes Magos durante todo el día. Pues nada, disfrutarlo. Feliz noche, Daniel. Feliz noche a todos. Que te traigan muchas cositas los reyes o lo que sea. De momento me han traído un look nuevo. Sí, sí, totalmente. Esto es año nuevo. Look nuevo. Look nuevo. Está muy elegante Pastrana. Buenas noches a todos. Buenas tardes aquí desde el Parque San Pablo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!